Música ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vemos ahí a Arne que quiere entrar pero no entra Lo pongo así sin cámara Es que estoy malita, perdonadme todos Pero estoy malita y no tengo cara de mostrarme En ninguna parte Sí, lo que pasa es que ahora lo tenemos que repetir 17 veces mientras que van entrando Bueno, no me van preguntando Porque Arne no tiene cámara Igual que me pasa con lo del cuello Yo creo que en 3 o 4 días ya se irán enterando Pero bueno, poco a poco El primer día que te vi dije, este se voltó loco, ¿qué le pasa? No, pues Luego ya pillé la dinámica No, no, pero Por ahí anda la cosa porque Precisamente me quiero hacer aquí El nombre de mi hija, o sea que tampoco voy muy desencaminado Y que estás practicando A ver cómo queda Sí, o sea, fue la tontería de ponerme el nombre aquí En el cuello duele Sí, bueno Igual que mucho bueno y en el lateral aquí En los dos laterales Eso era la muerte a pellizco Pero que ahí fue donde se me ocurrió Cuando me, claro, yo me hago la probatura Con el Esto de los ojos De pintar los ojos Ahí hice la probatura Y dije Ostras, ¿y por qué no pongo las iniciales? Cuando me donen 5 euros O una membresía Y ahí empezó la cosa, ¿no? Sí, fue bien Fue todo muy bien, gracias Buenas tardes a todos Estamos aquí Amparo va a tardar un poquito más en venir Pero prometió venir Si no, pues, bueno Le echamos la bulla luego, ¿vale? Venía para afuera Fuera Está de reunión y eso Pero bueno, intentará estar aquí lo antes posible No sabemos si con compañía a los laterales Porque como está hoy muy reunida A lo mejor viene con más gente Pero bueno ¿Cómo nos da la sorpresa? Perfecto Yo ya le he dicho con quien esté Que puede entrar sin ningún tipo de problema Está con Juan Tampoco No, bueno Está con más gente Está con Actualities también Está con Jesús Con Pilar Con Pilar Sí, con Pilar también Sí, sí Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? Aparte de Alasne Que las llavas regulí Yo enferma Pero Ya le he pegado Le he pegado a Alasne Yo ya le he pegado Todo lo malo que yo he estado Se lo he pegado a Alasne ¿Tienes puesta la calefacción, Cari? ¿O es que echa manga corta te gusta? ¿Qué piensas tú? ¿Que tengo yo calefacción aquí? Soy un calefactor Pero llevas manga corta, ¿no? No, se va Es de esa larga Lo que pasa es que me la he remangado Me encanta Me encanta Que te vi el otro día en un directo Que dice Cari, ¿qué hace manga corta? Con el frío, ¿qué hace? Y dice Uy, voy, voy, va Pero si estoy manga larga Ya No, pero me pongo el calefactor aquí Ahora no lo tengo puesto Y hace un calor a los 10 minutos Que te cae Yo que tengo alefacción Ojalá ¿Sabes? Soy un pobre desgraciado ¿Sabes? Por eso tenía yo allí el borreguito puesto y eso No, lo he pensado a veces, ¿eh? De poner calefacción Era acondicionado Pero porque con Rubén y tal O sea, el Rubén saca Como tiene la empresa y tal Saca los productos más baratos La mano de obra lo haríamos nosotros Pero es que al final yo estoy de alquiler, tío Me sabe mal levantar aquí obra y tal No, pero te pasa como a mí Estando de alquilar Es mejor algo que te puedas llevar Luego a tres Exacto, tío Sí, que lo otro puede llevar Una obra no tiene sentido, tío Y al final también A no ser que llegue Y en acuerdo De que se lo quedan ellos Lo compran ellos Y tal Sí, pero qué decir Pero también También me pasa con Mati Enrique Que al final nosotros también Aquí en Cataluña Tienes tres semanas Un mes de frío No tienes más La verdad A la mejor Siga allí Además Más rasquilla Pero aquí es que A ver, seamos sinceros Llevaba seis meses sin llover Y estás Pero porque tú estás Tú estás en costa Entonces al final En la costa El ambiente es más templado Claro, por eso te digo Que ahora sí que lleva Ahora viene Nosotros tenemos más frío Ahora que vienen los carnavales La semana que viene son carnavales Que en diciembre Hace más frío En febrero Escucha Que yo en noche vieja Estaba en manga corta Por eso te digo Si ya me lo dijo Axel Si en la concha Estaba todo el mundo paseando En noche vieja Sí, sí, sí Me imagino que para carnavales Todos los amigos te pedirán Aquí yo déjame El disfraz aquel De no sé qué De no sé cuál Como tú tienes 50 o 60, ¿no? No, yo no le dejo nada a nadie Esto está aquí privado A mí en carnaval Alquílalo Alquílalo No, no A ti que te gusta los alquileres Aquí en carnaval Que ni me llamen Porque no me interesa el carnaval Para nada De hecho soy de esos cascarrabias Que dicen Ojalá que llueve Y se jodan todos O sea, no digas Eso Eso es como si yo dijera Que lluevan semana santa Ah, fuera de broma No, yo he desfilado En carnaval, ¿eh? Cinco años Yo he desfilado Pero que no Cada semana ¿Qué coño va a ser el carnaval? Pero que, por ejemplo Este sábado Este sábado Hice directo yo en mi canal Por la noche Porque era Era el supar Bueno, la cena de collas Se juntaba todo Claro, todos mis amigos Mi amiga y toda la peña Pues Estaban cenando en el carnaval Y yo no fui Y a mí me interesa O sea, como que ya paso ya Sabes, del carnaval A mí me interesa A ver, cada uno tiene su gusto Yo también vivo aquí Y a lo mejor la semana santa Pues voy porque Hay que ir Se va a regalar Escúchame una cosa, Enrique Y te digo una cosa Si tú ves el carnaval Bueno, la gente que de chat Si tú ves cómo se vive el carnaval aquí La flipas O sea Los carroceros Se tiran todo el año Haciendo carroza Para competir Primer puesto Segundo puesto Puesta en escena El mejor baile O sea, es una puta locura Lo que se vive aquí el carnaval O sea, muy, muy loco No, Maribel Que no, que broma Maribel Que salgan los niños Y se lo pasen bien Yo ya me lo he pasado No, no, ya Escúchame Ya te han sacado el clip Ya no hay nada que hacer No, a ver, sí Hombre, que pasen bien los niños Hombre, que se lo pasen bien Viva los niños Como se suele decir La primera respuesta Es la que vale No, bueno Vamos ahí entrando en materia El tema moderadores La propia Amparo A ver si entra A ver si entra Hombre Se sintió un poco No es que se sintiera aludida Es que estaban hablando De los moderadores Y ella es moderadora Con lo cual Pues se sintió bastante molesta Incluso le respondió A Dios Barrabal En Twitter Que demasiado complicado era Que hacían lo que podían Y que, claro A lo mejor Él tampoco empatiza Porque no tiene moderadores Ni ha sido moderador Que nosotros sepamos Y claro Pues es bastante complicado Y sobre todo En un chat En el cual estamos hablando De 9.500 personas E incluso en el suyo De 5.000 Incluso a nosotros Que en alguna ocasión Hemos tenido 1.000 o 2.000 De vez en cuando Pues hemos visto que Ostras Como el tema Este candente Con 1.000 o 1.200 personas La cosa va ligerita Y no hay quien Lo domine Por muchos moderadores Que tenga A lo mejor Tres moderadores Están pendientes del mismo Y hay otros tres Que se te van Yo hablé con el Diego Por privado Sí Sobre este tema Y yo se lo he dicho Lo digo privado Y se lo digo públicamente O sea Por ejemplo Cuando se señala A los moderadores Yo ayer lo dije En el directo Que me dijo Loli Huerta Mandó un superchat Dice Caris No señales Amparo Pero yo no señalo Amparo Amparo estaba de moderadora Pero los otros No sé cómo se llaman Si supiera cómo son Oye Paco Claro Yo digo Amparo Porque tengo confianza Pero yo lo que dije ayer Fue que Amparo Y yo la conozco Y sé que es una persona Antipolémica Si Amparo ve Como dice Diego Porque dice que le atacaron Mucho el tema De que sea alcohólico Eso es lo que dicen ¿No? Pues yo sé que Amparo Si ve Que por ejemplo Enrique 73 No, 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 no El tema de alcohólico Fue en su directo No en el de Antipolémica Bueno, bueno Pero lo que te digo Bueno, pues da igual Ah, vale, vale Porque yo no es de Antonio David La verdad que no he visto ninguno No, pero lo que te quiero decir Ahí se ha hecho Lo que te quiero decir Alacne Que da igual Pues bueno Quitando eso Da igual lo que fuera Los ataques que Diego Denuncia en su perfil Que yo sé que Amparo Pongo Amparo Porque es la que conozco Amparo ve Amparo ve Que ponen eso Veinte veces De que Diego Es un capullo Y a ver Nocturna bloquea O sea A ver Nocturna es antipolémica Si lo dejáis Yo es que lo veo Desde los dos lados Porque Fuera parte de estar subida Aquí arriba La mayoría de las veces Me toca estar abajo Moderando Yo ayer también hice un hilo Vale Y expliqué un poquito Más o menos Lo mismo que Mimi Estamos un poco cansados También O sea En este caso No ha sido contra nosotras O sea Lo que pasa que al final De alguna manera Es como la gota Que colma el vaso Estamos un poco cansados De que al final Se nos culpabilice O se nos señale Por cosas En las que O no tenemos que ver O no se empatiza Con la labor Que se hace a veces Desde moderación O sea Moderar un chat Es mucho más difícil De lo que la gente cree Cuanta más gente hay Más difícil Si se tocan temas polémicos Más difícil todavía Porque si es un directo De risas Pues quizás es más fácil De llevar Porque es más difícil Que tente gente A tocar las narices Pero si se está tocando Un tema polémico Más todavía Muchas veces En redes sociales Somos los que nos llevamos La torta Porque somos un poco La cara visible De ciertas De ciertas De ciertos canales ¿No? La cosa es Que yo pueda entender Que a una persona Vea Que se le está insultando En un chat Y se le Y se mosquee ¿Lo puedo entender? Claro que lo puedo entender Que esa persona Debería ponerse En el lugar De O sea Dejando aparte Porque es que mucha gente Se ha centrado en el conflicto Entre Antonio David Y Diego Y es que son dos capítulos diferentes O sea Por un lado está El tema Antonio David Y Diego Y por otro lado El señalamiento A los moderadores De hecho De hecho Alasne lo ha apuntado Como dos temas distintos Porque una cosa es El tema de moderadores Que sí que es verdad Que es un tema Que deberíamos de hablar Para aclarar cosas Que se están diciendo tonterías Que incluso Que si cobran Que si no cobran Es decir Me gustaría aclarar Todo este tipo de cosas Que al menos A nuestro nivel Los nuestros que yo sepa No cobran Y lo hacen Por amor al arte Al igual que cuando yo Voy a vuestros canales Y soy moderador Pasa lo mismo Bueno antes de nada Marisa Gracias por hacerte miembro Durante dos meses Y muchísimas gracias A María José Solí Por regalar cinco miembros Me acabo de arañar Todo el cuello Con la M de Marisa Y ahora me voy a arañar Todo el cuello Con la M Porque se me ha roto La punta Pero es lo que hay Y no tienes otro Te voy a sacar punta Alasne 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 Si alguna vez me ves Me ves pintándome el cuello Escribe por privado Y dime para Hay confianza Alasne Para que me diga No hagas eso Cari Por favor Escucha Tú porque tienes la barba Estarías deseando Estarías deseando Hacértelo Lo que pasa es que tienes la barba Te he visto con una cabeza de polla ¿Qué te voy a decir? No pero yo Yo lo que está haciendo Enrique El lado del cuello Me lo hacía en los brazos Yo a veces me he hecho en los brazos Por tonces Y tú has hecho lo mismo Pero cuando eras joven Enrique Ya estoy en un nivel Ya que no puedo hacer esas cosas Es que sabes lo que pasa La juventud Es muy subjetiva Yo es que me siento Pero que juventud Mira de verdad Chat por favor Ni juventud Ni niño muerto 2020 Año de pandemia Aquí el señorito Se pintaba prácticamente El cuerpo entero Y yo me pintaba Pollas en la cara En uno O sea Porque estábamos 24 o 7 metidas En la plataforma Escúchame Al final Al final Dentro Dentro de La pandemia Nos hizo mejor personas Totalmente Dentro Dentro de lo que hacemos Aquí Si le podemos meter Un poquito de chispa De gracia De cosas que La gente Al final Está más motivada Con este tema Pero bueno Sí, sí, sí Mándame A mí Que me había empezado Tatuado Yo también La cara Claro, claro Mira Empieza con la tontería Y al final Acaba rico El cari Gracias a mí Bueno A ver Eso Que estábamos Diferenciando dos temas Sí O sea Estoy diferenciando dos temas Luego tocaré el otro ¿Vale? Pero respecto al Tema moderadores Me gustaría Que La audiencia Empatizase un poco Con Con Lo difícil que es a veces Controlar un chat Cuando hay tanta gente Y se está tocando Un tema polémico ¿Vale? Es imposible Leerlo todo Imposible O sea Si Diego Estaba viendo Los 326 mensajes Que puso Te aseguro Que había Otros 520 borrados Claro Eso lo dije Yo ayer Pero no Pero no se da Para todo Y más porque había Diferentes frentes Porque entran Las fucsias A tocar las narices Cuando se toca El tema de Marta Hay gente que no le gusta Y también Hay insultos Hacia Antonio David Y hacia Marta Luego aparte se juntó Con lo de Diego O sea Fue un cúmulo De 800.000 cosas Entonces Tanto para la audiencia Como para Los propios youtubers Que a veces O sea Si que es cierto Que la mayoría De las veces Estamos agradecidos Con los moderadores Pero Creo que no somos conscientes De lo difícil Que es a veces Su trabajo Y las tortas Que se llevan En nuestro nombre Porque a veces Se las llevan Entonces Un poquito De empatía Y de pensar Las cosas Antes de señalar Con el dedo Por otro lado Y aquí viene Mi regañina Que lo siento Si le sienta mal Pero es así Diego Es del pensamiento De que no quiere Moderadores En su canal Porque lo ha dicho Que le parece Censurar Y que él quiere Libertad de expresión Entonces Me parece un poco Incoherente El decir Yo no quiero Moderadores En mi canal Si aparece Alguien Que molesta Simplemente Se le ignora O le bloqueáis Para dejar De verle Que es como El icono Del monito Tapándose los ojos De si no lo estoy viendo No está pasando ¿Sabes? Pero luego me molesta Cuando en otro canal Se hace lo mismo Que yo estoy haciendo En el mío Me parece un poco Incoherente Y lo último Y con esto termino Ayer En tu directo Caris Amparo Te mandó Un audio Explicando Su postura ¿Vale? Porque claro Yo estoy hablando En mi nombre Como moderadora Y creo que hay Muchos moderadores Que sienten como yo Pero lógicamente Yo no soy moderadora Del canal La Antonea Viz Amparo era una de las saludidas Directas ¿Vale? De ese tweet Ayer Amparo Mandó un tweet O sea Mandó un mensaje De audio Explicando su postura Diego estaba en el chat ¿Vale? Diego ayer tenía La oportunidad perfecta Para decir Pues mira Amparo Lo siento En el momento De calentón Vi esto Me sentó mal Y en lugar de eso Optó por Escribir mensajes En yo que sé Qué idioma Los estaba escribiendo Y estar de vacil En árabe Ayer me parece Que tuvo la oportunidad Perfecta Para Reconocer un poco Que se le había ido La boca Y no lo hizo Entonces me parece Mal por su parte Lo tengo que decir Pero ¿Puedo decir yo una cosa? Sí, sí, sí A favor de Diego Que yo creo que ayer Diego O sea No está No está en su casa Actualmente Está trabajando fuera Yo sé dónde está Porque me pasó un vídeo Pero no lo voy a decir Pero yo creo que También tiene Todo su derecho De que si quiere pedir perdón Él Ya sabemos Cómo funciona YouTube Él puede arrancar Esta noche o mañana Cebar un poco Que vaya todo el mundo A su directo Y luego pedir Si tiene que pedir perdón Ah bueno A lo mejor El tío fue listo Dijo Vale Me he equivocado Con un amparo Pero voy a cebar esto Y el miércoles Me voy a pegar un directazo Y luego le pido perdón Amparo A ver Que si lo quiere hacer No su directo Me parece perfecto Lo que pasa que Ayer creo que tenía La oportunidad perfecta Porque tenía Sí Pero ayer estaba como De medio cachondeo Estaba de broma Cachondeo Yo creo Yo creo que lo va a ser así Porque además Él sabe perfectamente Cómo van los tiempos Y el silencio ahora mismo Y el seguir escribiendo Un poco a favor De lo que él sigue pensando O lo que él sigue haciendo Digamos que es Seguir moviendo la vispero Para que El día que haga directo La gente no se lo espere Y como que calme Las cosas A ver El community manager Cómo se llame Vale Que de hecho Hemos hablado Hemos hablado Por privado Porque yo en un vídeo Había dicho que eran O un club de fans O algo así No lo había confirmado Pero bueno Se sintieron un poco molesto Yo no tengo ningún problema Lo he rectificado en Twitter Y le dije que lo iba a comentar aquí Y aquí estoy comentándolo Que es community manager No sé exactamente Pero entiendo Que es como que están contratados Para hacer un poquito ¿No? De dar información De agitar un poquito Y informar sobre los directos Y estas cosas Me imagino que serán para eso ¿No? Entonces Claro Más o menos Ellos han intentado Calmar un poco las aguas ¿No? Que he visto en varios comentarios Y evidentemente Me he sumado a ello Que ojalá se arregle Que una relación de 20 años No de amistad Pero sí de cordialidad Que es una pena Que una de las pocas personas Que lo había estado defendiendo En esa causa Por motivos que no tienen nada que ver Antonio David Pues se haya puesto ahí Se haya picado un poco con él Entiendo que seguramente Vaya a pedir disculpas Y con respecto Para terminar Con respecto al tema De los moderadores Yo tengo mil bloqueados Aproximadamente ¿Vale? Un día me lia a contarlo Y a más o menos mil Si yo esos mil No los hubiera bloqueado nunca No tendría mil No tendría mil suscriptores más Seguramente tendría Más de esos mil ¿Por qué? Porque la gente sabe Que yo bloqueo Y aquí es absurdo venir En ese Con lo cual Incluso tendría hasta más De esos mil Porque la gente vendría Por ejemplo A directos como el de hoy Pin, pin, pin De varias comunidades Pin, pin, pin Pero bueno Yo prefiero Cada vez que veo algo Y les tengo dicho A los moderadores Lo que tienen que hacer En muchas ocasiones Lo que pasa Que un inciso Que quiero hacer Que aquí Maribel Maribel García Está poniendo una frase Muy buena Yo hice directo el sábado Que la verdad Que fue una locura Porque no había nadie conectado Y había un montón de gente Y te puedo decir una cosa Porque yo el sábado El viernes Perdona Estuve comiendo con Rubén Cenando con Rubén Te puedo decir una cosa Enrique Alarne Éramos Dos mil trescientas personas El sábado Por la noche Y te puedo decir Y te puedo decir Que en el mismo chat La gente Todo se contradicían O sea Cada uno Pero espérate Cada uno Es de su padre Es de su madre No, no, no Pero tú no puedes Contradicirte y mentir O sea La gente diciendo No, no Yo estaba en directo Antena Ví Y ha dicho Que hasta de aquí 24 horas No pueden reaccionar Pero es que luego Venían 50 personas Y decían No Antena Vita ha dicho Que por favor Reaccionemos todo Para que esto tenga repercusión Y lo que está diciendo Maribel Aquí Flipas De cómo puede ver Una persona Un directo Y decirme a mí En mi directo Caris Antena Vita Exigió 24 horas Antes de reaccionar Y luego Otra persona Dice que es mentira Llevas toda la razón Llevas toda la razón Es más Te voy a decir más Yo me he visto Tanto el directo de uno Como el directo del otro Bueno Las tres horas de música De Diego Me las salté No te voy a mentir Pero Pero bueno Me he visto el directo De los dos Para saber exactamente Qué era lo que había pasado Y llevas toda la razón En que cada persona Decía una cosa diferente Pero Te voy a ir a más Hoy En un vídeo De Hablando claro Aún todavía Había gente Diciendo cosas Totalmente diferentes A lo que en realidad Se había dicho En el directo Digo Esta señora Ha visto un directo Diferente al que yo he visto Claro Pero claro Esto es el segundo capítulo O sea Ahora viene el conflicto Entre Diego Y Antonio y David Que aquí Creo que Los dos Tienen parte de razón Vale Voy a Voy a contestar Perdona un momentito a Silvia Dice Enrique Antonio y David No ha dicho nada Porque dice que se arreglen los dos Vamos a ver La pullita la lanzó por Diego Y hace hecho Cuando dijo Cuando dijo Que lo veo bien Que no lo estoy diciendo Como una crítica Antonio y David dijo A ver si os esperáis A mañana Ha pasado para racionar ¿Por qué? Pues porque el día anterior Diego estaba haciendo El directo Y estaba poniendo el audio Con una imagen Estática Y con el audio Reaccionando Enrique Enrique No saques conclusiones Que ya sabes La semana pasada Con tus conclusiones Lo que pasó Enrique No digas No estoy hablando Conclusiones Estoy hablando De lo que yo he visto Sí Pero escúchame Pero el otro día Albert también dijo Oye tú A ver si dejáis De tocarme la polla Y reaccionar Y tampoco iba por nadie En concreto ¿Sabes lo que te digo? También lo dijo Albert La semana pasada Y todo el chat Estaba diciendo Eso va por Diego Clarísimamente Si era el único Que había reaccionado Y encima Todavía no habían acabado El directo Yo te digo Sinceramente Yo no sé Si iba por Diego Lo que pasa Que claro Aquí entramos En la fina línea De decir O sea ¿Está permitido En la plataforma? Está permitido Sí Yo lo he dejado claro Que es lícito Que es lícito Lo que hizo Diego La única cuestión Que no es moral Yo no lo haría A ver Yo no lo haría Pero también te digo una cosa Lo que se está diciendo De De que pinchó el directo De principio a fin No es cierto O sea No puso No puso extractos En ningún momento Dejó una Una imagen estática Exacto Y sí que Y sí que Dio Todos los titulares O sea Digamos Destripó el directo entero Eso sí que es verdad Sí Sí Joe Hunter Gracias Diego Arrabal Busca polémicas Ficticias Igual Que lo de tener un directo Hasta las 4 de la mañana Para no decir nada Lo de hoy Hace gracias Mañana se volverá en contra A ver Yo te digo una cosa Sí que sí A ver A los que están diciendo Que Antonio Abid Antonio Abid no dijo nombre Que ya lo sé Pero a ver No somos contos Evidentemente iba por el Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Lo que dice Joe Hunter Que le mando un abrazo Que es muy simpático Es muy gracioso en Twitter Que lo sigo Lo de hoy Lo de hoy hace gracia Mañana Yo lo único que sé Que Diego Arrabal Cada vez pasa más O sea Tuvo un momento De 2000 Y ahora está en 8000 O sea Que cada vez va más Y segundo El tema de Antonio Abid Yo sinceramente Como dice Alarne No hay ninguna ley escrita Lo que tú no puedes decir es A ver si los youtubers Reaccionáis Para que esto tenga repercusión Oye pues reaccionaré Cuando a mí me salga los cojones Hablando en plata Tío Y si Diego en ese momento Está en directo Si al final No te va a quitar la visita Si es que Antonio Abid El vídeo va a tener 200.000 Pero yo En esto Si te puedo responder Algo que me pasó con Diego ¿Vale? Y lo ha dicho en mi directo de ayer Y lo vuelvo a repetir hoy A mí Diego En una ocasión Él sacó una exclusiva Te estoy hablando Cuando yo hacía muchos vídeos Sobre él al principio Porque oye Traía mucho contenido Me fiaba de él mucho Y yo lo sacaba Y una hora después Pues saqué Comenté una noticia suya Comenté una noticia suya De estos vídeos cortitos Que él hacía De 5 o 6 minutos Oye yo lo comenté Y bueno Me lo hizo saber por Twitter Le pedí disculpas Aunque no me había etiquetado Pero yo sabía que iba por mí Y yo soy una persona Que se ha asumido mis errores Desde entonces No lo he hecho Y siempre he esperado Un tiempo prudencial Porque es verdad Que moralmente Aunque sea lícito No está bien Entonces Al final Él le estaba haciendo A Antonio Abid Lo que él a mí me había exigido Hace un año Entonces no está bien Claro que a ti Nadie te tiene que decir Por supuesto O que llámese como se llame Ni a Antonio Abid Ni a nadie te tiene que decir Cuando puedes reaccionar Porque es lícito Pero hombre Es moral ¿No? Entonces Eso que aprendí yo Precisamente con él Que no se lo haga él Ahora otro Sacaron Sacaron el otro día No sé si lo ha visto Alán en el Twitter Sacaron un directo A Antonio Abid Hace 6 o 7 meses Con Juan Y estaban también reaccionando A un directo En directo Sí, correcto O sea que Antonio Abid También lo ha hecho Sí, sí, sí O sea Yo lo he visto en Twitter Eso Y a mí no me ha molestado No me ha molestado Por Antonio Abid De hecho Te lo iba a decir justo Porque me está poniendo Pilar Moya Alejandra Gracias Estefania Gracias Que antes no te lo dije Pero me he puesto la S Que está poniendo Pilar Moya en el chat Que en el directo anterior Sí que comentó todo Mientras estaba En el directo Sí, sí O sea No te digo que no Te estoy hablando Del directo Del otro día Del de la polémica A ver Es lo que te digo Yo puedo entender Las dos partes Lo mismo que cuando Hace un par de semanas Salió Una queja similar Por parte de Albert Lo entendí también O sea Javi no lo O sea no lo compartía Yo lo puedo entender Yo puedo entender Que si te has pegado Un curro de la leche Que una hora después Venga una persona Reaccione a tu directo Y te quite visualizaciones Te pueda molestar ¿Que puede hacerlo? Sí Pero también entiendo Que te pueda molestar Es que entiendo Las dos partes ¿Sabes lo que te digo? Sí Pero lo que Por ejemplo Aquí Mimi Está diciendo Por ejemplo Antonio David No puede quejarse De algo que también Ha hecho él Claro Pero no es lo mismo Hacerlo tú Que que te lo hagan ¿Sabes? Claro Que yo creo Que yo creo Que la polémica esta Y lo dije ayer en directo Creo que la cagada Entre comillas Que ha tenido Diego Ha sido Meter en el saco La palabra Moderadores A todo el mundo En el mismo saco ¿Sabes? Cálmate ¿Sabes lo que te digo aquí? Que la gente Ha hecho lo que ha partido ¿Sabes o no? O más que meter en el saco Exigir cosas Que a lo mejor Él no sabe exactamente Cómo van Porque él no ha sido A lo mejor Digo yo No sé si ha sido Moderador de algún canal No pero Pero también También Enrique En su canal También hay veces Que critican a Antonio David Y por regla de tres Podría decir Antonio David Un tuit Oye Diego Podrías poner un moderador Para que no se me falte El respeto en tu canal ¿Me entiendes? No, no Pero Vamos a tener Lo claro O sea Parte de la base De que la quejas Ha sido Hacia Perdón Perdón un momento El hecho de tener moderadores Si habla Habla yo al final ¿Qué pasa tío? Es que si no Que se me olvide Vale, dale, dale No, que el hecho De tener moderadores No significa Que no vayas A tener malos comentarios Solamente No, no Está claro Está claro Pero es que Que no se daba Esto que pusieron Que además Se dieron cuenta Y yo recuerdo Que moderador uno Dijo Más respeto Hacia otros youtubers Y ya luego Seguidamente De hecho Como seguía la gente igual Puso los 40 segundos Luego 50 segundos Y luego El modo lento A un minuto Que vosotros sabéis Que eso Para el que quiera chatear Prácticamente Te está echando A un arriesgo de eso A un arriesgo de eso Porque espera un minuto Para tu poder Volver a comentar Es una lata A un arriesgo de eso Lo hicieron Por el bien del chat Entonces en ese sentido Hay que ver si las cosas Como son Muy bien A mí lo que me sorprende Es eso Que al final Se está llevando más crítica Antonio Avis Y los moderadores Que la gente Que ha faltado el respeto Claro Que son los culpables Exacto Que son los verdaderos culpables Que si me dices Que somos críos De 15 años Pero yo entiendo Que la gente Que nos movemos En este tipo de temáticas Somos todos mayorcitos Es que esto no es como Esto no es como Todos los comentarios Vienen ocultos Y tú los Lo vas validando No, no, no Aquí vienen todos Validados Quitando uno Que haya puesto un insulto Y directamente YouTube Lo pilla E incluso Uno que pone muchos emoticonos Y se bloquea solo Pero quitando eso Van todos Por derecho Y los moderadores Pues si no les da tiempo También te digo También te digo Camparo en el tweet En el tweet En el audio Que me envía Dice que también Fue una noche jodida Porque al final Es una noche Que defiendes a Marta Ya sabéis Cómo está el tema de Marta Que hay gente Entonces se juntó A insultos a Diego A Marta Y a Francisco Claro Si es que es lo que he dicho antes Que al final No es lo mismo tampoco Un directo De risas Que se te puede Colar algún Desubicado ¿Vale? Pero serán menos Que en un O sea En un tema polémico Porque se estaba tocando Un tema Que llevaba toda la semana Coleando Que hay gente Que no traga a Marta Entonces eran Insultos a Antonio David Por parte de las fucsias Insultos a Marta Por parte de los detractores De Marta Insultos a Francisco Que entró en llamada Insultos a Diego O sea Ostras Es que ese chat Fue de traca De traca Bueno Y la que se espera hoy Más o menos de lo mismo Porque va a ser un vídeo Sobre San Valentín Y la gente Yo no la Yo es que no entiendo A la gente Es decir A la gente que le cae mal Marta por ejemplo Y va a insultar Tanto a Marta Como a Antonio David Y no sé qué Y sacan el nombre de Olga Y yo de verdad No lo entiendo Yo no me metería En un chat O en un canal En el cual no No me interesa Por ejemplo A ti te interesa Antonio David Cuando habla De la fábrica de la tele O cuando cocina Pues ve esos vídeos Pero no te vayas a meter En el vídeo De San Valentín Que sale la miniatura Marta Y ya vas predispuesto A ponerlo a caldo A él y a ella O sea Claro Vamos a tener dos dedos de frente Y decir Oye Pues hoy No voy a entrar Porque si entro Y voy a chatear Para mal Digamos Para meter cizaña Pero eso pasa Pero eso pasa Entre los canales Enrique Yo creo Y con nosotros Y con cualquier tema Que hablemos A mí me ha pasado A mí me ha pasado Ya vas predispuesto A liarla Yo lo he hablado con Alazne A mí me ha pasado De venir a mi chat A mi chat Enrique Yo de risa Pimpón De buen rollo Mis parodias Mis mierdas O mi salseo Pero llevándolo Cari si es el mejor Te lo llevas al humor No te juntes con Javi Que Javi es malo Y a las dos semanas Veo a esa tía Diciendo Churra Eres el mejor El rey del salseo Bueno Esto que es Tío Que es esto Por favor Bueno Yo ya he bloqueado Alguno que otro Que me va corriendo La oreja En mi chat Y lo veo en otro chat Criticándome Y digo Dios No me pidas por Instagram Que te desbloquee Cuando he visto Lo que he visto Pero también También te digo una cosa Ya antes de cambiar Del tema Ya para cerrar También otra cosa Que yo he visto Críticas Que han venido a mi canal Hostia Cari Es que el Diego Arrabal Hace esto y tal Diego Arrabal Maneja los tiempos Como él quiere su canal Tío O sea Es que pidió Cuatro mil likes Como si pide Veinte mil Mira eso lo dije yo Eres tú Que te quedas Las cuatro horas Ahí colega A las dos horas Cierra el directo Y te vas a ver Ayer me llamaron Como siete suscriptores Y dos de ellas Estaban muy críticas En el sentido De que suelta la bomba Cuatro horas después Y pone la música Y no sé qué No sé cuánto Y es lo que tú Acabas de decir Digo yo Televisivamente O sea Él lo tiene un poco más En plan televisivo Y oye El rollo A mí No me disgusta Es decir Yo no me quedaría Cuatro horas a verlo Pero a mí no me disgusta Es decir Le da un rollo propio ¿Vale? Y además que lo ha hecho Desde el principio Se empecinó Aprendió Es tener respeto Enrique O sea A mí no me gusta O sea Quiero decir A mí Que me esté en cuatro horas A mí personalmente Como espectadora Te hablo ¿Vale? A mí no me gusta Que me esté en cuatro horas Con música Jijiji Jajaja Vacilando Para los últimos cinco minutos Alarme Yo los viernes Si no hago directo Esta Diego Soy de los que piensa también A ver si suelta la bomba Pero es que al final Te acabas comiendo Las cuatro horas Tío A mí me ha pasado A mí no me gusta Pero Pero Tan fácil como no entrar A mí no se me ocurriría Entrar en su directo Sí Lo digo con mala fe Daniel, guapo Sí En parte tienes razón Daniel Yo no me tragaría Las cuatro horas Pero lo que no se me ocurriría Es entrar en el chat Para decirle Qué pesado Me aburro ¿Cuándo vas a decir la bomba? No Si quiero verlo Lo veo Y si no quiero verlo No lo veo Hasta luego Mira, ¿sabes lo que yo le dije? ¿Sabes lo que yo le dije a una de las suscriptoras ayer? Le digo Mira Perdona que te diga Si tiene 5.000 personas En un directo Será por algo Es que no hay más Es que yo no los tengo Si él tiene 5.000 personas Es que algo está haciendo bien Que le mola a la gente Que le gusta Es que no hay más Es que A ver, ya Y aparte te digo una cosa Y aparte que con lo que está haciendo Esta semana va a llegar a 10.000 Seguro Pero Escucha a ver Pero ya no es lo que tú dices Enrique Ya no es que le guste No le gusta la gente Es que cada vez va más O sea Tiene semanas de 6 La semana pasada de 7 De 8 O sea Ya está Está al nivel de Mike Si ven los números Los dos o tres próximos Los dos o tres próximos directos Seguramente llega a 10.000 Seguro Seguramente Pero Yo si fuera él Diego pondría Amparo Y a dos más De moderadores Cuando llegue a los 10.000 Yo haría eso Pero a ver Esto es fácil O sea Si te gusta algo Te quedas Y si no te gusta Te vas Pero no hace falta Que estés dando la caca En el chat Claro, claro Porque el youtuber No tiene que hacer Las cosas Como nosotros queremos Y es así O sea Nadie tiene por qué Entrar a manejar El directo de nadie A ver Una de mis teorías Alarne, Cari Me ha escrito Diego Un guacam Me ha escrito Diego Y solo me ha dicho Que si puedo lanzar Esta pregunta Sin maldad ninguna En general Para ti Para mí Para Alarne Y para el chat Me ha preguntado simplemente Que una de las críticas Que él recibe Como que es Es que Diego pone música Entonces me pregunta Él Dice Caris ¿Qué pasa? ¿Que ya no se puede poner Ni música? No, no Si él puede decir en su directo Lo que le da Simplemente No Me ha dicho que Que lance esta pregunta Por el WhatsApp Me acaba de escribir No, no Pero como Como si quiere subir Si no tenemos ningún problema Con él A lo que voy Pero si lo acabo de decir Hace cinco minutos Y él me está viendo Que a mí el rollo de la música El rollo del interés Que le da Yo lo veo muy televisivo Y me gusta Lo que pasa es que es verdad Que yo no me quedaría Yo personalmente No me quedaría A verlo por tema de tiempo Vale, por tema de tiempo Pero que yo Veo que es algo Que él ha creado propio Que veo que no lo hace Todo el mundo Y a mí El tema de la música Bajarla, subirla Que lo hacía Dareol Por ejemplo Que ya no está Bueno, ya el canal Bueno Está en otros menesteres Porque tiene otro negocio Y eso lo hacía mucho Dareol Y a mí ese rollo Sí me gusta Lo que pasa que es verdad Que me gusta para verlo No para hacerlo yo Cada uno Cada uno tiene su estilo Y sí que es verdad Que el tema de la música Yo lo veo bien Qué cabrón No, eso no lo voy a decir Escúchame No, pero lo que yo estoy diciendo No, no, dilo Dilo, dilo Sube Diego, porfa Sube un rato No, díselo a Enrique No, no, no Porque ayer comenté una cosa Yo en directo Porque Diego te ha visto En directo a ti Y yo lo comenté ayer Que yo lo dije en directo ayer Ah, vale Que no quiere ir a fiesta No, porque yo dije Porque yo entré a verte Es sobre eso Yo te entré a ver Yo te entré a ver Y digo yo Pero qué está diciendo Enrique De que no sé qué de fiesta Y ahora me dice Diego Así de cachonde Me dice Es mi teoría Escúchame, escúchame Pero que me ha dicho por WhatsApp Me dice La música la pongo Para que me llamen De fiesta Díselo a Enrique Ah, sí Eso es lo que Eso es lo que Ahora Es mi teoría Esa es mi teoría Que puede ser Que a lo mejor Hombre, teniendo un conflicto Con Antonio David Lo llamen medio añito Yo te digo una cosa Yo no creo que vayan Por ahí los tiros No, yo tampoco Para nada Mira, yo te digo una cosa Enrique Te digo Diego Arrabal Te da todo lo que quiera Pero moviendo la vispero Es el número uno, loco Te lo digo Porque cuando llega el lunes Que dices tú ¿Qué hablamos? Que no hay nada Te mueve la vispero el domingo Y te salva toda la semana O sea Que eso Eso hay que reconocerlo El Javi ahora Porque está despistado Con el Auronplay Pero también estaría Ya comentando todo esto Vamos No lo estoy viendo Sí, sí, sí Y Sardo Me estoy arañando la cara Porque no tengo punta Tío Voy a intentarlo Ya está tatuando una A Y no la grande Yo lo que tú me digas Si en vez de la A Quiere la A O sea En vez de la L Quiere la A Yo la A Mira, yo te digo una cosa Dice Candela Dice Diego No está para esta tontería Dice Yo creo que lo hace Yo creo que lo hace Para jugar Yo también creo que lo hace Un poco también Como para volver a vispero En plan cachondeo Claro que sí Pues aquí tenemos a Diego Pero si lo dijo Lo dijo en el propio A ver Lo dijo en su propio directo Que estoy malita Muy cachis Lo dijo en su directo Que él hacía show Y de hecho A ver Se comparó un poco Con el resto de canales Y comentó como que Si no lo entendí yo mal Como que Había mucha gente En YouTube Que no sabía hacer Show A ver Yo entiendo show Como llevando un poco El show de la televisión A Sí, sí, sí A YouTube Escucha Amparo O sea Alarne Eso es al que le guste O sea A mí el show que me gusta hacer Es un poco la broma Que nos hacemos entre nosotros Con Cari Cuando estamos en Húndeme Porque estamos con gente Sí, pero eso lo puedes hacer Cuando estáis varios Enrique No, no, no Pero cuando estoy solo O sea Yo con la gente Estoy bromeando Y estoy también muy a gusto ¿Sabes? Pero el show que él hace Es distinto Al de Cari Al mío Es distinto A ver Cada uno ¿Sabes lo que pasa? Que al final Cada uno tenemos nuestro estilo ¿Vale? Y cada uno tenemos Nuestra forma de ser Nuestra forma de hacer las cosas Y luego ya es cuestión de gustos Habrá gente que le guste Guste más como lo hace Diego Habrá gente que le guste más Como lo hace Amparo Habrá gente que le guste más Como lo hace Caris Y eso ya es para gustos O sea Ahí no puedes entrar Porque es los gustos de cada uno A mí que ponga Tres horas de música Sinceramente Y hablando mal Me chuda completamente No A mí es que incluso Te lo he dicho en serio A mí eso De marcar los tiempos Con la música De para arriba Para abajo Para arriba Para abajo A mí Criticar eso Me parece No No Me parece Absurdo Lo he dicho antes También te digo También te digo También te digo Que el que critica eso Se chupa las cuatro horas Y aparte Y aparte Perdón al argumento Y aparte Que si ya no es porque Ya no es porque Yo me llevo bien o mal Con él Si es que los números Están ahí Enrique Si es que Si le funciona ese formato Y cada vez va mejor Yo también O sea Si yo creo un formato Entre comillas Como dice Enrique Que a lo mejor es un poco Traerlo de la tele En plan de De soltar el bombazo Al final y tal Y cada vez Cada semana va A más de espectadores Pues tendrá que Que patentarlo Y tirar para adelante Si es lo que Si es lo que le funciona A él Y si estás Cada uno Cada uno Cuando tú funciona Tú vas a seguir Con el formato Cada uno Tiene su sello Y tú luego Puedes modificar Y te digo una cosa Enrique Y seguramente Los bombazos que tiene Seguramente Si de aquí un mes Bajara de 6.000 espectadores A mil Cambiaría el formato Y saltaría el bombazo Antes Pero claro Si le funcionara Claro Le daría vueltas a la cabeza Para que le funcionara Bueno Amparo Que no te queremos Dejar aquí Amparo Está moderando el chat Amparo Amparo ¿Qué pasa? Estoy aquí al control Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, es que acabo de aterrizar Es que estoy un poco Bueno, cuéntanos Cuéntanos brevemente Qué tal hoy ¿No? Bueno, hemos pasado un día Estupendo ¿Has comido con Juan? He comido con Juan Con Estrella Con María José De Actualities Con Pilar La moderadora de Juan Ay, ay, ay Has hecho la pregunta Que yo iba a hacer Claro ¿Eh? ¿Ha pagado Juan o no? Por cierto, Caris A ti tiene unas palabras Que lo sepas ¿Quién? Pilar ¿Quién es Pilar? La Ruiz Sí Bueno, también Pero buenas o malas O sea, caída en la comida ¿Eh? O sea, ha sido la comida ¿Me lo ha pagado Juan o no? Claro ¿Sí? A mí me lo pagan todo, chaval ¿Ha pagado Juan? Oye, el filandón ¿Eh? Le va bien el filandón ¿Eh? El filandón ¿Eh? Las noches del filandón No vean tan dinerillo ¿Eh? El filandón es el filandón Caris Bueno, dile a Pilar Que la quiero mucho Ya te lo dirá Ya te lo dirá ¿Sí? Has hecho Carica Has hecho Caldiado Si yo estuve en Valencia Le pasé una foto del hotel Digo aquí estoy Pilar Ven a verme No me contestó Que al final Lo veo un buen Ahora que estamos los cuatro Lo veo un buen momento Para ponerte en el compromiso No, lo dejas a tirar Tú ya hablamos Por privada Tú tranquila Bueno, ¿cómo va la cosa? Pues estamos aquí peleándonos Con todos Porque Sí, porque Los moderadores que tiene también Están insultándome a mí Y no me defiende Son flojillos Son flojillos Sí La verdad que tengo que cambiarlo Tengo que cambiarlo Los moderadores de hoy en día No tienen vergüenza ninguna Eso es Son los mejores Son los mejores Son los mejores Sí, no, no, no Hemos estado hablando del tema Aparte Aparte Cada semana Les pasa un tríptico Para que vayan Renovando He subió Enrique He subió He subió un extracto Amparo De tu audio de ayer Ah Sí Y claro Estaba muy cansado esta tarde Me hubieran estado pronto Esta mañana De hacer las cosas Pero si pusiste el audio En cuatro partes Claro Por así Dura ocho minutos Todo el cajero Es que tú Amparo Amparo Eso lo digo Que por favor Un poco de O sea Que una Criticando Y lo tiró en tres veces Digo Madre mía Criticando Porque saco 17 vídeos al día Y se ha pegado De un minuto que tú lo has mandado Se ha hecho un vídeo De más de ocho Pero prefiero Porque yo prefiero Porque yo ya Anoche Ya lo hice con perreo Ay Que se me ha quedado clavado esto A ver 30 segundillos más Venga Dale play Ya lo calculo No pero que digo Estaba tan cansado Amparo Últimamente te toca en todo Juega la lotería Y además de verdad ¿Os acordáis el jueves pasado Que os dije Yo no me meto Y ningún fregado Y siempre estoy Pues Otro No no La verdad que Hemos de reconocer Hemos de reconocer La reina del salseo total Dos cosas rápidas Dos cosas que Diego Me ha mandado un mensaje Para decir aquí Y Amparo Que digo No te asustes Del vídeo que subió hoy Porque subió El extracto de anoche Pero No tenía No tenía ganas De hacer miniatura ni nada Y pongo en el Youtube En el Google Amparo y Antonio David Y me sale Una miniatura mía De hace un año y pico Sale tú y él Y pone Amparo desvela secretos Y la ha reutilizado ¿Qué será? O sea Que cuando entres No te asustes Porque es la miniatura De hace un año Que no sé Ni qué secretos eran Pero que no te asustes Y dice 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 Diego Que estas negociaciones Para que proseguir Sean sus próximos moderadores Muy bien Venga va Seguimos Yo sé Yo sé Yo sé que Diego Va a ser un directo A lo mejor Que bueno Va a peticar Hoy no creo Porque no lo ha anunciado No creo que hoy haga directo No, no Digo el próximo día Que sea Pero Y claro No le va a quitar No se va a quitar La autosclusividad Que él tiene Pero oye Que suba 5 minutos Y diga algo No está No está No está No está en su casa Tío Está fuera Al andén Tampoco sabemos Donde está Porque está oscura Pero escúchame Si Diego tuviera que hacer eso Lo haría en mi directo Hombre ya Pero No Estás a fosques ¿Qué te pasa? Estás oscurecido ¿No? Estoy malillo Amparo todavía Casi me muero Casi me muero El viernes pasado Estuve ingresado Y todo Bueno ya Eso lo sé Pero este viernes Fue lo anterior ¿No? No lo sé Vi la muerte tan cerca Que ya No sé Solo sé que no sé nada Para mí Cada día que pasa Cada día que pasa Para mí Es Una vez difícil No haber visto Puedo decir Puedo decir el mensaje Que me mandaste Este quién Le mandé un mensaje Pero porque Estaba en estado ya Que casi vio la muerte No, no, no Eso fue cuando ya estabas en casa Le mando un mensaje Digo ¿Cómo estás? Tal Me dice Buah He visto la muerte Súper cerca Y he pensado No puedo morirme Sin conocer al asne Pero ya estoy bien Y se me ha pasado Se le ha quedado un susto Ya está Ya puedo estar otro año Sin conocerla Pero lo pasé mal Amparo Madre mía Bueno Creo que Creo que Cómo se nota Cómo se nota Al asne Que sabe que por el chat Hay alguien que la vigila Porque realmente El audio No es conocerla Es declararme Buah Ah pues No me acuerdo ¿Quién está en el chat? Yo qué sé Si está Iván Yo qué sé Ah no, no, no Qué cojones No, pero vamos Que tampoco me hubiese importado Decirle ante Iván Ya ves tú Qué tontería Declararme Le puse Ah vale Pues no me quedé Con lo de declararme Pues sí, sí Muy bonito Pero bueno Vamos a seguir ya Que la gente No tiene que saber Si yo he estado a punto de morir No le interesa a la gente En mi vida Que ya lo saben Amparo Amparo cuenta Cuenta No nos ha comentado nada Que te has dado de ocho Muy bien ¿Qué habéis comido? Pues mira Hemos comido Vegano Italiano Oh mira que bien Bueno Igualmente Tiene la misma terminación Pasta Pasta Risotto Un risotto Maremonte Una pizza Bueno dos Porque luego hemos pedido otra Dos pizzas Un risotto Un nombre muy raro Que no lo sé decir Tan no sé qué Al pesto Ojalá Lizardo Lizardo De verdad No me puedo poner mal Es que me ha daño la cara Le tengo que sacar a punto Vale Me ha pillado Y nada Que se lo dé a otro Ya está Lizardo Lizardo No le eches mal a Enrique Que ya no le caben más dibujillos De eso No 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 me caben Es que está todo borroso Hombre yo como ¿En qué canal estamos? ¿En qué canal estamos? Estamos en el de Diego Arrabal Que no lo ha dejado Se está haciendo un clandestino Y no sabes a nosotros Sí Escuchame una cosa ¿Qué te quería decir? Que digo que si funciona esto Me quito la barba Ya te lo digo yo Que si funciona Cari Lo duda Lo duda Pero si voy a dejar No 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 Y voy a dejar mi trabajo Por esto No 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 O sea Vamos a No una conversación seria Tú tienes totalmente prohibido Quitarte la barba No me la puedo quitar Yo hasta que no enamore a Alhane En la frente Cari Si ya está Sí En la frente sí Pues si en la frente Ya te has pintado más de una vez Claro Es verdad En los mofletes En los brazos En los músculos La barba No me la puedo quitar La camiseta La camiseta Te pones la camiseta blanca Aquí sí Puedo Sí Ahí cabe Ahí cabe Escuché Coge dos o tres camisetas Y las vas enterrando Sí Pero si no las Si no lleno ni una Soy un pobre desgraciado Si nadie me apoya Tío Qué torta tienes Ponte la L ya Venga Ve empezando Que Lizardo te ha donado Ponte la L A mí no me ha donado Sí Ha dicho que lo mire Mira el modo No ya lo he mirado A mí no me ha donado Ah vale vale Es que ha dicho Es que ha dicho en el comentario Que lo tienes petado Que no te han permitido Ya lo tengo petado A día 13 A día 13 Lo tienes petado Pero es pobrecito Que nadie le apoya ¿Sabes? Eso es bien carismal Sí Pero escúchame Pero déjame explicar ¿Puedo explicarlo o no? ¿Puedo hablar? Sí Ya está lleno Ya está lleno A ver Intentadlo No me jodáis ¿Sí? No Os explico No No Escúchame Escúchame Porque ya lo he explicado Enrique Que de aquí dos semanas o tres Presentamos la serie Ah es verdad Y entonces la gente Mandaba cinco euros Como de algo simbólico Para la entrada Pero ese dinero Ese dinero Lo tengo que repartir yo Entre cuatro Es verdad Nosotros Amparo Nosotros Amparo Nosotros Amparo Tenemos que hacer algo Las mañanas Tienen que ser nuestras Algo hay que hacer ¿Eh? Por ejemplo Mañana te cambio el horario Enrique Como quieras Mañana Haz lo que tú quieras Y hoy al final no he podido Hoy no he podido Pues mañana si puedes Si vas a hacerlo Te cambio el horario Porque Eso lo vamos a hablar Así que No Llevas tú una rachita también A ver si come en casa Algún día Esa mía ¿Eh? Lo voy a ver Colegas Claro Pero si los Vizos te los hacen a ti Lo mío ya Voy a Para que me encargo Yo Tranquilo En serio A día 13 Ya ha reventado Con la puta serie De los cojones Me pago Dios Puto Axel de mierda Cómo me ha embolicado Y el jodido Por eso tiene el nenuco De marca Voy a cambiar Voy a cambiar el teléfono Tengo otra tarjeta Y aquí estamos Aquí estamos Con el Deli Plus Tengo ahí otra tarjeta La cambio Hala Ya está Está bien Qué rabia Tío Deberíais haber puesto Otro teléfono Para eso Pues sí Porque ya me han jodido Todo el mes Ahora no sé Ni cómo voy a acabar Cuántos teléfonos Vamos a poner Bueno Amparo Por alusiones Tema moderador Yo sé que ya más o menos Estamos dejando Sanjaíto Y tal Pero bueno Por si quieres comentar No Me parece un comentario Muy desafortunado Eso lo tengo que decir Porque si no sería una hipócrita Y Evidentemente yo no voy a entrar en charcos Que sabéis que ni me van ni me vienen Pero creo que es un comentario Primero Que si lo piensas Se le dice a la persona Eso para empezar Y segundo Llevarte por delante A los moderadores Que están ahí Haciendo una labor Desinteresada Y trabajando mucho En un chat De casi 10.000 personas Que va a toda pastilla Me parece desafortunado Ya te digo A mí no me daba tiempo a leer nada Pero vamos Yo creo 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 que Mira voy a deciros una cosa Pedida disculpa Este tema ha salido en la conversación En la comida Y ha dicho José una cosa Que con su permiso os la voy a decir Dice Madre mía Dice Pero si yo Ponía un comentario Y era lanzarlo Y ya no lo veía No lo veía No yo igual Yo a él lo veía Porque me llama la atención Porque lo conozco Claro, claro Y yo decía Tío Pero bueno Que no voy a entrar En discusiones Que para mí No tienen sentido ninguno Es que para mí No tiene ningún sentido Una discusión Por ese tema Que si tiene que hablar Con alguien que lo hable Pero que a los moderadores Creo que Un poquito de respeto Sí que se le podía tener Sí Porque además es muy duro Se hace de forma gratuita Al menos que yo sepa Y bueno Es bastante Bastante complicado En un chat Como tú bien dices De casi 10.000 personas Yo Mira No da tiempo ni de leer Lo que sale Pero mira En un momento dado Porque tú lees Un comentario Dentro de no sé cuantísimo Lees otro Dentro de no sé cuánto Lees otro Así va Se te van escapando Claro Y entonces tú lees No hay moderadores Moderadores Eliminar a la O bloquear a tal Y tiras para arriba Y dices ¿Y quién está? Si no la ves Tira Y cuando ves que no la ves Tira para abajo Porque por abajo También están habiendo Mira Hubieron insultos Para Antonio David Para todo Para Marcia Riesgo A punta de pala Para Diego Para Francisco Ahí hubo Ahí pilló hasta el apuntador También Y íbamos eliminando Lo que íbamos viendo Evidentemente Sí que veías alguno Diego está en directo Y está comentando este directo Qué feo Oye Eso es un comentario A borrar Pregunto No, ese no Eso es simplemente Un comentario Ahora bien Sí que es verdad Que anoche Viendo el directo De Carismán Yo digo Caramba Y que se ha dicho Porque yo no lo veo No lo he visto Y entré en el directo Me costó Una barbaridad Encontrarlo Pero una barbaridad Y cuando al final El cuento Sí que es verdad Que alguno ponía En un par de ellos Que por cierto Los borré anoche Porque me parece muy feo La verdad Diego está en directo Está comentando tal En fin Más o menos Era todo lo mismo Y acababa Qué sinvergüenza Eso sí que me parece De muy mal gusto Eso, eso Ahí No tiene ningún sentido Porque oye Cada uno hace lo que quiere En su canal A ella está faltando respeto Pero sin faltar Evidentemente Eso lo borré Anoche Anoche ¿Por qué no se borraron El otro día? Porque era imposible Porque no se vieron No se vieron Claro Sencillamente Porque no se vieron ¿Tú te crees que yo puedo ver Diego no sé más No Diego Quien sea Que sinvergüenza Y lo dejo Porque digo Va este lo voy a dejar Que queda bonito Hombre por favor Un poquito de por favor Claro Y ya Y ya no quiero comentar más de esto Si quieres Porque Porque encima os voy a decir una cosa Publicó ese tweet Ahí ha habido lo más grande De respuestas Y ya no se le ha escuchado más Si no No Ha puesto una noche O sea no tenía Una te ha ido más grande Anoche En tu directo carismán Yo mandé un audio Explicando la situación Y él Lejos de explicarlo también O de decir algo Mira tú Por donde Enviaba mensajitos En árabe No pero te pidió perdón En árabe Me parecía una falta de respeto Pero hablé yo con una Hablé con un amigo marroquí Dijo que ponía Perdóname Amparo Te quiero Pues a mí me parecía Una falta de respeto Bastante grande Que quieres que te diga Si yo subo O mando un audio Y estoy explicando la situación Y tú sigues a tus jueguecitos Sigue jugando Pero sigue jugando tú A mí me dejas Totalmente de acuerdo contigo Amparo No sabía eso Que había hecho Pero bueno Yo creo 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 que pediría disculpas A ti en concreto No no a mí no me tiene que pedir Nadie disculpas Sencillamente respétame Como yo respeto Sí pero bueno Y ya no por mí Sino por más moderadores Que están detrás Y se han llevado un rapapolvo Sin tener por qué Si alguien se lo tiene que decir En todo caso Será Antonio David Y fíjate Y tampoco Porque están ahí Haciendo lo que ellos quieren Y si no Mira Hasta aquí se acabó Pero será Antonio David Nadie más Entonces Escribió en árabe Pero en serio No de mentira No No en serio Yo no sé si Era 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 Para dar un poquito De sentido común A las cosas Y él está en el chat Digo yo Que lo normal Es que él Se hubiera manifestado De alguna manera Digo yo A menos yo lo hubiera hecho Lejos de eso Mandaba mensajitos En árabe Pues oye Me parece estupendo Al pitorreo No te entiendo Yo creo 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 Que independientemente De que a él le gusta Hacer a lo mejor Un poco de televisión En YouTube Y sea un poco show Yo creo que Que él puede hacer Que él puede hacer lo que quiera Sí Sí Pero Que yo creo Que yo creo Que Tranquilos Exacto Pero que yo creo Que pedirá perdón Creo Creo Que no me tiene que pedir perdón Nadie Dice Dice Villasán Cari le siguió el juego Por supuesto Y me puse a bailar Marroquito Me puse música marroquina A bailar También me gustó mucho Cari Por cierto Te lo tengo que decir Me encanta Pero escúchame Villasán Escúchame Que no vas a meter mierda Me entramparo y yo No, no Pero te lo digo yo Que me encantó también O sea Que yo estaba de Es la mejor forma de tomárselo Yo que sé Seguí un poco el rollo En ese sentido Y ya está A ver Que no me sigo el rollo Que no me gustó mi pelo Diego No, digo Cari Lo digo por Cari Diego mandó dos o tres Dos o tres Mensajes Enrique En uno ponía Buenas tardes En otro Buenas noches En marroquí Y ya está Eso es lo que pasó Y yo puse música marroquina Me puse a bailar En plan de diciendo Gracias Emilio Aparte El final del directo Fue lo mejor Que dije que Diego Habría un accidente de avión Y que estaba comiéndose vivo Bueno, una movida Sí, el Miguel Temprano Y compañía Sí, pero a ver Yo entiendo Y esto Esto que está contando Amparo Lo he contado yo Antes de que entrase ella Yo entiendo que ella Se sintiese vacilada ayer Y que le haya molestado Pero yo también te digo Yo te digo una cosa Yo creo Pero yo creo Sinceramente Pero escucha Como él dijo Pero como él dijo En el tuit Hay a cada cual Sí, pero yo creo Te lo digo el señor Amparo Yo creo que Pena Sí, pero yo creo Que Diego Te tiene a ti cariño Y estima Te lo digo de verdad Pues menos mal Pues menos mal Yo no estoy enfadada Con nadie Ahora Hay cosas Que ni entiendo Ni comparto Ni me gustan Bueno, es lo que hemos hablado Muchas veces Amparo A ver A mí me puede decepcionar Algunos de ustedes Porque no tengo estima Si tú no tienes relación Con él No te puede decepcionar Ni nada de eso Evidentemente No, pero una cosa Es que no te puede decepcionar Porque esto lo hemos dicho Un montón de veces Cuando tú no tienes relación Con alguien Esa persona Obviamente no te va a decepcionar Pero eso no quiere decir Que no te moleste una actitud Cuidado Claro, molestarte sí Claro Pero qué bueno Que no se lo va a tomar a pecho Como otra persona Partiendo de la base De que yo creo que él Si tenía esa percepción A quien se lo tendría que haber dicho Es a Antonio David Y si tiene su teléfono Por teléfono No por Twitter Perdón Es mi opinión Yo no me comunico con vosotros A través de Twitter Yo si os tengo que decir algo Con vosotros A través de qué Del teléfono o del WhatsApp Mi percepción Ahora bien Yo soy una persona Y él es otra Vale Decides hacerlo así Bien Pero no te lleves Por delante a nadie A la persona A la que se lo tienes que decir Y luego Si ya lo has hecho así Y estás en un canal Y estáis las dos personas En el canal Y ves que la otra Está hablando Lo normal es que te manifiestes Pero no De esa manera Vamos hombre Gracias Lizardo Amparo Y ya os digo Amparo Súper tranquilo Habitualmente Pero cuando le tocan La moral Se la tocan Lógicamente No pero Escúchame Nos pasan a todos Que yo también Soy tranquilito Pero que no me toquen lo mío A ver si me explico Que cuando te tocan la moral, a ver, yo no tengo muchos vídeos cabreados, pero algunos tengo y evidentemente, pues ese día yo digo, es que esto no es normal, es que esto es normal cuando te tocas la fibra, ¿no? Somos personas a lo mejor que tendemos a tener un aguante o vamos dejando pasar o bueno, nos hacemos caso pero llega un punto que nos toca un poco ahí la moral, evidentemente pues tenemos que estallar, ¿no? Evidentemente mañana este corte será Amparo Estalla contra Tiba Raval, tendrá muchísimas visitas ¿Ves? Hoy que sí que lo pillaba todo y no has puesto ese título, ¿lo has visto? No, porque mira, como últimamente te habían puesto muchos titulares, digo, no, que al final se me enfada Amparo, digo, no, vamos con el ordenador ¿sí o no? Mira, hoy era el día, ¿has visto tú? Sí, 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 pero bueno me lo pongo mañana, no hay problema para que no lo haya visto. No me enfada Amparo, ¿eh? Échate Nenuco, anda Échate Nenuco, Amparo, que te está poniendo una grasa Escúchame, Cari yo no entiendo, no entiendo cómo todavía Nenuco nos ha puesto en contacto contigo para dar... Pero a ver, a ver, sí, ya lo hablo Pero a ver, JJ, a ver, déjame déjame contestar, a ver, JJ Sí, a ver, espérate, te lo busco A ver, JJ, que a mí ya me estás poniendo nerviosillo y estamos al lunes y... A ver, a ver, muchachos ¿Tú no te das tanto cuenta que Amparo está diciendo que le hizo risa cuando me puse a bailar la carne? Y los cojones se hizo risa ¿Eh? Se le hizo risa, Amparo A ver, joder, qué tío No lo encuentro, chico Por favor Es que de verdad te lo digo A ver, no me hizo ninguna gracia porque me sonó a chufla Cuando yo estaba dando una explicación a una cosa que él critica acerca de mí Y de los míos Fíjate que por mí aún Tengo ya callo de lo que hay en Twitter y paso muchas veces, pero es que encima se lleva por delante a Torquepilla Sin saber encima ni quiénes somos No, no, yo te estoy hablando de cuando yo puse la música que bailé yo, eh Que digo, que a ti no te siento mal, digo Hombre Que bailases con la música no me siento mal Pero que si quieras el juego al pitorreo tampoco me gustó mucho Te lo estoy diciendo Pero qué quieres que hagan, Amparo A ver, es que también Si yo estoy Te lo estoy diciendo Si estoy explicando una situación en la que me veo aludida Y no es precisamente para Pero escúchame, pero escúchame Te ves aludida también Cuidado, que él puso moderadores Esto también se puede ver Se puede, pero escúchame Mimi también la ha sentado mal y dado la cara por la Mimi El Diego entró al chat con el cachondeo de Marruecos Que lo voy a decir aquí, me da igual sin fada Que me pasó un vídeo porque está en Marruecos trabajando Por eso me mandó eso en Marruecos Porque está trabajando en Marruecos Por eso puso los de estos Marruecos A ver, eso me lo imaginé Eso es lo de menos Pero entonces, ¿qué queríais? ¿Que Diego estuviera de cachondeo? ¿O que entrara diciendo Amparo, te luciste siendo una pésima moderadora? ¿Qué queríais? ¿Cachondeo o bronca? ¿Qué queríais? Bueno, entonces si queríais bronca Bueno, pues vamos a esperar entonces mañana Que haga un directo Diego y la LIE ¿Sabes? Claro, pero yo Sinceramente, o sea Yo, escúchame Yo cojo a la Mimi ayer se lo dije Digo, escúchame Diego Antone David lleva todo el puto año Haciendo vídeos a costa de Mimi Y no la ha nombrado nunca Y yo doy la cara por Mimi siempre Porque se han estado aprovechando de todos los vídeos de Mimi Y nadie recalca que todos hacemos vídeos gracias a Mimi Y a Antone David el primero Y nadie recalca el trabajo de Mimi Y yo ayer lo dije Por encima de Antone David De Diego Ravalera que sea Mimi está por encima de todos Mimi está por aquí Y no sé si también últimamente es hero No pueden tener que dejar Yo lo menciono siempre E incluso intento Estamos hablando de cosas diferentes ¿Estáis hablando? No, no, pero que estoy diciendo Estoy diciendo que cuando Diego Raval Dice los mods Tú hiciste un hilo Porque tú eres mod Mimi Gracias por todo Amparo le sentó mal Porque estuvo esa noche de mod De Antone David Que digo que hay mucha gente Que se ha sentado mal Lo que estoy diciendo Lo que yo no sabía que Amparo Yo lo que no sabía Es que se lo había llevado tan a lo personal De los cuatro mensajes marroquí Que puso Diego No sabía yo que se lo había llevado tan a lo personal Tampoco me ha dicho nada por privado ¿Me entiendes lo que te digo? No sabía que no había Pero que no sabía que te había llevado tan mal Que él haya enviado esos mensajes No, no Lo que me pareció es un poco de chufla Pero aparte de eso Él puede mandar lo que quiera Pero si yo estoy explicando la situación Lo normal es que hubiera respondido de alguna manera Digo, eh Escuchame una cosa Si estamos los dos en el chat Y estamos ahí Y tú estás viendo Mira, mira, yo te voy a decir una cosa Si yo ahora mismo estoy aquí Y uno de vosotros entiendo Que está molesto conmigo Por algo que yo haya podido hacer Con mayor o menos razón Ahí no voy a entrar Cada uno lo veremos Desde un punto de vista Pero yo no vengo aquí Si entiendo que Alasne está disgustada conmigo Y empiezo aquí a la chufla Lo primero que voy a intentar Es solucionar las cosas con Alasne Yo Yo, eh Porque Alasne es una persona que me importa Es verdad que yo con Diego no tengo ninguna amistad Eso también es bien Yo no sé si alguna vez he hablado con él Nunca, como mucho por Twitter Alguna cosa y poco Muy poco O sea, que no tengamos ni relación de nada Pero solo por compañerismo Y por respeto y por educación Lo normal es que si estamos los dos en el chat Y yo digo Y me he sentido mal por algo que tú has dicho Lo normal es que tú De alguna manera te manifiestes Pero es que yo sabía Pero Amparo Pero yo Cuando empecé el directo Le escribí El sábado Y le dije Diego, esto, esto Y me dijo él No voy a hablar del tema Y yo sabía que ayer Cuando mandó los cuatro mensajes marroquí Sé Y no seamos tontos Que él está manejando los tempos Porque si quiere Pero es que lo hacemos todos Él hará el directo el miércoles Y tendrá 10.000 espectadores Y ahí Y ahí a lo mejor Te mirará la cámara Y te dirán Amparo Siento si te lo has sentado mal Pero hasta ese momento Durante tres días A lo mejor Gente de su canal Y gente que le sigue Le ha estado tirando mierda Amparo O sea, para pensar en eso O al menos Me extraña Porque Amparo es muy querida O al menos Teniéndote a ti Podría decirte a ti Oye, dame el teléfono de Amparo Le voy a pedir disculpas Y le voy a decir Que el miércoles O el martes Voy a hacer un directo Y le voy a pedir disculpas Públicamente Pero escúchame una cosa Pero aquí somos todos adultos Que cada perro Se lava su capullo A Diego A Diego El mover el avis Pero le ha costado perder 200 suscriptores Porque se espabile ¿Yo qué quieres que haga? Sí, pero sabe Que va a ganar 200 En el próximo directo Bueno, pero bueno Pero, pero, pero Ya ha tenido críticas Esta semana ¿No? Críticas Pues ya está Lo que pasa Que yo no sabía Que ayer El tema de los cuatro mensajes Marroquí Le podía haber molestado a Amparo El mensaje a Amparo Se lo había tomado a risa En plan Los cuatro mensajes marroquí Es que no, que no Es porque si yo estoy explicándome Espero por su parte Que se manifieste Lejos de manifestarse Al respecto Algo que él ha empezado Dicho sea de paso Lejos de eso Siguió a su chufla Oye, que me parece muy bien Que esté hecho Es como Es como ahora Es como ahora Si yo la veo Que está afectada A mí ahora no se me ocurra Es una broma Porque ahora veo Que no está Porque me sentaría Ahora mismo Como una pata en el culo Pues yo quería bailar A ver Pues yo quería bailar Música marroquina ahora ¿Sabes? En ese sentido En ese sentido Conozco a Caris Hace muchos años Y sí que es cierto Y le ha pasado incluso conmigo O sea De estar él y yo Tensos en un directo Porque habíamos tenido problemas Y hace bromas Para intentar Quitar un poco de hierro Al asunto Es como si es lo que decirlo Pero escucha Caris Que lo que quiero muchísimo Que yo no estoy enfadada contigo Ojo Si no lo ha hecho No, pero yo sí Si es que yo Enrique Yo Me llega el Diego Arrabal Empieza a poner cosas en marroquí Que yo le mandé un mensaje Todo a mi amigo El policía Digo todo Y le pasé un pantallazo Digo ¿Qué dice el tío este? A ver si me podía traducir Y al final Cuando mandó tres o cuatro Y dije yo Me cago en Dios Ya me tiene hasta la polla El Diego Porque no sé lo que dice Yo no sabía lo que ponía eso Y puse música marroquina Y me puse a bailar ¿Sabes? Como diciendo Vamos aquí a hacer aquí un show ¿Sabes? Fue así Fue así Pero yo no sabía yo Si Amparo Puede haber sentado malo ¿Sabes? Yo puse a bailar Porque como Diego estaba Con el cachondeo del marroquí Pues digo Pues voy a seguir la broma Eso es precisamente el asunto Claro Que yo estaba dando una explicación Y argumentando Y él con el cachondeo Pero oye Que vuelvo a repetirlo Lo que pasa Lo que pasa Amparo Amparo Lo que ya no se hará Si todo el tema Del tema marroquí Fue antes de tu audio O después O durante Mira, mira, mira Alegría Lee Alegría Eso es lo que ha conseguido ¿Lo ves? Eso es lo que ha conseguido ¿El qué? Lo que pone Alegría Ponlo, márcalo ahí Que no lo veo ¿Este, este? Eso es lo que ha conseguido No empezó él Si es la misma alegría Que me ha estado dejando Para empezar No, no, no Para nada ha hecho mal su trabajo Para empezar O sea Mira, yo te digo una cosa Mira, Amparo Esto es Amparo Mira, te voy a decir una cosa Amparo Amparo Sin que te enfades Yo siempre Por encima de Diego Te voy a tener a ti ¿Pues lo sabes por qué? Porque una tía Que es moderadora De Antonio David Con esas pausas Que haz Antonio David Y que no te duermas Para mí Eres Eres Dios Porque te digo una cosa Cuando el tío empieza ahí Que me da la pausa Pero el chat no, eh Eso también te lo garantizo Pero yo te lo digo en serio Tari, te lo juro En tres horas Eres la mejor del mundo Me vi Me vi el directo En un rato de nada Porque me lo veo En 1,75 Y no obstante Parecía normal No, no, no Yo Parecía que era normal Mira, dice ¿Habéis pensado que estáis tres días Hablando de eso? ¿Quién vive de quién? Yo en mi canal Ni lo he nombrado Ni lo voy a nombrar Ni lo he nombrado Amparo Amparo no le hace falta Amparo no le hace falta Diga tú lo que digo de nadie Tanto que habláis Amparo no le hace falta Pero me hace gracia Porque a mí ya me han hecho A mí ya le han hecho una lista A mí ya le han hecho una lista Pero Amparo no Espérate, pero no Espérate, espérate Es verdad que cuando él llegó Y ya le ha hecho una lista Si hablaba más de él Porque creía que soltaba Noticias potentes Y bueno, pues yo las comentaba No, de Antonio David Vale, hay días que ni siquiera Hablo de él No, pero es que también vive De Jorge Pérez No, es que también vive De Chiqui de Piqué Es que también ha vivido De Ortega Cano Coño, por final Pues de los famosos ¿No? Pues de todos ¿No? Que es verdad que nos centramos En tres o cuatro tramas Más importantes Sí Pero que si mañana Sale algo importante De otra cosa Pero yo Al final Esto lo pasa con Chiqui Pero yo una cosa Pero vamos La Alarne La Alarne ya hace años Que la conozco Muchos años Lo que pasa es que me rechaza Pero 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 que te voy a decir Pero que yo la broma esta Del baile marroquí Te lo digo en serio Ya puede ser Javier Ibeira O Alarne Que hubiera hecho la broma igual Sí lo sé A ver Yo sé que hubieses hecho la broma Fuésemos quien fuésemos Era en plan para Para decir Tú me contestas Tú me contestas marroquí Que no me doy Que no sé Porque yo no sabía Ni lo que ponía Enrique Eras marroquí Tú me contestas marroquí Aquí con el baile Pues ahora me voy a poner a bailar Yo porque me sale los cojones Y fue así A ver No sabías cómo reaccionar Reaccionar hasta así Ya está Claro Puse música marroquina Pongo música marroquina Sin copyright Y me puse a bailar Y bueno Que por lo menos Lo hiciste Caris Pero 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 tengo que decir Que a mí en el lugar de Amparo A mí me hubiese sentado mal también Claro Yo entiendo Amparo Entiendo Amparo Entonces pues te digo una cosa Había mil personas Que se le ponían Ja 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 Claro Porque no eran los aludidos Caris No pero Ahí la has dado No 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 porque No porque estaban Estaban todas las aves nocturnas También rindos No te pasas No es broma No pero escúchame Amparo Yo no sabía Yo no sabía Escúchame Amparo Que yo te lo he dicho A mis ames cojito Ni tocarlas eh Pues habían un montón de aves Caris eres un genio Eres el mejor Bailas música marroquina No pero escúchame Amparo Fuera de broma Que yo te lo he dicho Ahora fuera de broma De corazón Que yo no sabía de verdad Que el cachondeo ese de Diego Que te había molestado De verdad te lo digo Si no no lo ha dado El cachondeo de Diego No me molestó El cachondeo de Diego Me molestó después De que yo estoy haciendo algo Claro Por lo que él ha provocado Y luego Claro No tener respuesta Y lejos de eso El pitorreo Eso es lo que me molestó Y la consecuencia Aparte Aparte Todos los que están aquí hablando Que Amparo Que yo soy el único El único de todos Que ha hecho un directo Y le ha dicho Al otro Al A la normal este Le he dicho Ya sabéis quién es No voy a decir nombre Le he dicho Diego No te pases con Amparo Que cojo y te piso la cabeza Desgraciado Yo el único Todos los demás Twitch y mierda Estamos contigo Amparo Yo lo he dicho a la cámara Digo Como te pases con Amparo Te piso la cabeza Y te arranco la gorra cabrón Es que Yo no lo hago Seguimos así Venga Seguimos aquí Venga ya está Enrique Cambia el tema ya Que tema Pero si Estamos subiendo ahora Amparo sigue No hombre Broma Dice Dice Alande Alande Dice aquí el JJ Este que no sé No sé si es con Javier Vázquez Camuflao Dice no creo No creo que con Javi se atreviera Pero a ver A ver muchacho Que eres más corto Que la manga de un chaleco Muchacho Si le he hecho 200.000 parodias Al Javi Y me he reído hasta de sus denuncias Que estás hablando muchachos Si yo me río de todo el mundo Primero me río de mi papada Y después de todo el mundo Colega La parodia de la denuncia Te juro Como no No fue a matarte De verdad Escúchame Amparo Bueno Lo denunciaron un martes Y el jueves le hice una parodia De ariéndome Que le habían denunciado Que ya han pasado dos años Y yo pienso Joder Le tuvo que sentar mal ¿Sabes? Yo haciendo una parodia Ahora bote pronto Pienso Joder A mí me denuncian un lunes Y el Enrique el Marte Hace una parodia Digo Enrique Que estoy cagado Que me han denunciado ¿Sabes? Me entiendo Me río La gente que viene El pie de cocodrilo Lo dice La gente que viene La gente que está en mi directo Sabe que yo me río De todo el mundo Pero siempre Sin hacer daño O sea Y yo no sabía Que te lo digo Ahora fuera de broma Vamos a dejar el cachondeo Yo no sabía Que a Amparo Le podía haber sentado mal O sea Que ella se abra Se abra en un audio Y el otro Conteste en marroquí Pues yo no sabía Que estaba dentro Claro No habría bailado Pero entiendo Igualmente es de una cosa Yo ayer lo dije en el directo Igual que lo dije Digo Diego Puede Puede Mencionar los moderadores Pero yo lo dije en directo No pueden mencionar a Amparo Lo he dicho al principio Del directo este Porque Amparo es una tía Que yo sé que pone Diego Arrabal es un hijo de tal Y Amparo lo bloquea Amparo no deja esa Porque Amparo es un tipo Pero es que Pero en qué cabeza Pero no yo ¿Eh? Doy Doy fe De que los moderadores Que hay ahí Si ven Esa palabra Que os he dicho antes Hubieran bloqueado Al instante Eso os lo digo yo Por supuesto No hay más O sea que sí que es verdad Sí que es verdad Que lo hemos dicho al principio del directo Que estamos en bucle Que al final Lo que tenía que haber hecho Diego Haber señalado Pues A fulanito 73 A fulanito 74 Haber dicho Haber dicho Este 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 Sois unos hijos De tal Y lo curioso Cari Es que después seguramente Irán a su canal Algunos lo insultarán Y otros le harán la pelota Como nos pasa a nosotros Que vemos Suscriptores de toda la vida Que lo vemos en otro canal Cuando hay una polémica Contra mí Digo Me está poniendo los cuernos O sea Entre comillas Que está hablando más de mí Y hace un rato Estaba hablando bien de mí En mi chat Esa era broma ¿No? No Y te digo una cosa Que también estamos ahí Más decepcionante Y seguramente A lo mejor Están hablando ahora por WhatsApp O están tomando café O sea Porque al final Yo creo que hay buen rollo Entre ellos dos Creo O sea Creo que hay Un trato cordial Siempre había un trato cordial Yo creo Yo creo Hombre Y se comunican por Twitter ¿No? Hostia No lo sé Hombre A ver Yo sí lo sé Lo vi el otro día Sí No Pero yo Para decirle eso Arroba a Antonio David Por Twitter Pero Antonio David No ha respondido ¿No? Pero No Pero No 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 ¿Dónde vas a comparar Haber Nocturnas con una tribu? No, donde se ponga Haber Nocturnas... No, eso tampoco. Yo no tengo que decir nada a nadie. Solo los nenucos son mejores que todos vosotros. No, no intentes compensar que te echa la tribu encima. Vamos a dejarla ahí. Oh, cuidado, la tribu es un peligrosillo, la tribu, ¿eh? No, pero ese chaval que le lleva a las redes sociales, no sé quién es el pavo ese, el del Tribu News, ¿eh? Ese cuando yo me río del Diego que le doy así un poquillo fuerte y le hago humor negro que digo, uy, si Diego se va a enfadar. No, no, no. Siempre lo comparte y se ríe y le hace mucha gracia. Sí, lo he visto, lo he visto. Sí, bien, no, no. Por eso la gente cuando dice, no, el Diego se va a enfadar, Caris, aquí te has pasado en este chiste o tal. Y esa gente lo comparte ahí y se ríe. Pero porque Diego, si has visto vídeos tuyos y sabes que no lo haces con Mardán ni con, ¿sabes? Pero porque yo me río de todo el mundo. Pero me río de buen rollo. Hombre, a mí me dicen paro una hora antes, Caris. A mí lo del Diego, el mensaje este marroquí me ha dolido. Pues yo ya aflojo el directo, ya no tiro por ahí, tiro para otro lado, ¿sabes? Ya no juegue. No, pero reconoce que tenías pensado hacer la parodia. Sinceramente reconozco que quería sacar un clip y poner el enigmático mensaje de Diego Arrabal. O algo así. Pero escucha, pero es que a mí, Carismán, que se sigue sin entender, que a mí eso no me molesta. Ya, te molesto ya. Lo que me molesta es la respuesta de él. Y que tú no te dieras cuenta de que no estaba haciendo una respuesta acertada. Por lo menos en mi opinión, vamos. Si es que tampoco sé lo que estaba poniendo, Amparo. Puedes hacer la parodia entonces, ¿no? Hombre, a ver, yo me encantaría una... A mí me encantaría quedar en Valencia con Amparo y Diego. A mí me encantaría, te digo una cosa, a mí me encantaría tú y yo y Diego comiendo en un restaurante marroquí. Ese será mi sueño, Amparo. Muchas especias. ¿No? ¿No te molaría? Cuscús, los tres. Pero ¿habría baile o no? ¿Eh? Claro. Tendría que ver yo qué comida es esa. Bueno, pero ese es el chiste. Luego nos vamos a en italiano, pero era broma. ¿Habría baile o no, Cari? Claro que habría un baile y le doy un morreo al Amparo que le quito de esa cara que llevaba hoy. Ya, a ver. Le doy un morreo que le saco hasta... Le saco hasta... No digas eso porque ahora Enrique nos va a sacar un extracto. ¿En qué canal está? En el de Enrique. Oye, una cosa al chat. Escúchame, que se sacó en Enrique un vídeo de Amparo, digo, de Olga comiéndose unos langostinos, loco. Es el mejor del mundo, tío. Y es el mejor del mundo. Un mensaje a la gente del chat, es genérico. Obviamente no os deis todos por aludidos, pero si estamos los cuatro hablando las cosas como personas adultas, a cada uno lo que le ha molestado, lo que opina, hay buen rollo. Porque nos llegamos bien entre los cuatro. Los cuatro impresentables que están faltando el respeto, por favor, estáis un poco desubicados. Bueno, pero son gente... Bueno, moderadores, ya sabéis vuestro trabajo. Si veis algo raro, fuera. ¿Vale? Si veis algo raro, fuera. Que es lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando como personas civiles a los cuatro, comentando cosas serias. Intentamos ponerle un poquito de humor cuando ya estamos terminando la conversación, ¿no? Pero que... No, pero yo creo... No intentéis meter mierda donde no las hay entre nosotros. Pero yo creo sinceramente, Amparo, y te lo juro por mi madre, y yo no he hablado con él, te lo digo de verdad. O sea, yo creo que él cuando se explique, si tiene que explicar algo, yo creo que te va a pedir disculpas. Te lo digo en serio, Amparo. No me tiene a mí que pedir nadie disculpas. Bueno, sí, sí, porque él ha puesto moderadores y así te ha sentado mal. Sí debería. Sí debería. Yo creo que te va a pedir disculpas. Pero no solo por ti, sino por todos los moderadores, porque entiendo que él no ha empatizado con esas personas que no disfrutan del directo. No, es que lo que yo pienso es que no se ha puesto en la situación. Claro. Esa es tu historia. A ver, tú cuando eres a sede moderadora del canal Antonio Abid, ¿tú disfrutas el directo? Claro que no. No puedes disfrutarlo. O sea, encima de que estás por amor al arte, que insisto, que eso lo hacen todos los moderadores, ¿vale? Que no vaya ahora a cogerme a alguien y a mí de, mira, estaba criticando que no va por ahí el tema. No disfrutan. No disfrutas del directo. Te intentas estar leyendo permanentemente un chat que incluso con el minuto no para. Y evidentemente, si no estás disfrutándolo, por lo menos que no te atenten contra tu trabajo, ¿no? Que al final hay gente que se ha quedado con ese concepto. Y no es así. Claro, ya lo habéis visto. También es verdad que también me la trae un poco floja, ¿eh? Lo que pasa es que no me gusta que se me mencione para cosas que no comparto. Claro. También paro, bien paro. Desde que estás haciendo los miércoles con el Juan, te estás despistando mucho Amparo, ¿eh? A mí esa frase de me la trae al pairo ya no me gusta Amparo, ¿eh? Ese vocabulario no es tuyo, ¿eh? Desde que te juntas con ese señor te lo digo, ¿eh? Pero bueno. Mira, te has quedado hasta bloqueado. Ah, no, ya no. No, 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 no. Pero bueno, escúchame, Amparo. Ay, mi batería. Si es que mi batería... Espera, si es que no sé dónde está. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos tan acostumbrados también a ver Amparo tan correcta siempre que cuando algo le toca a los huevos y saca el carácter a pasear, pues nos extraña. Claro, Amparo también, Amparo se puede. Y lo saca cuando tiene que sacarlo y cuando algo le ha molestado. Lo que pasa es que yo creo que uno es cuando tiene que sacarlo y por la vida de cabreo no me parece tampoco oportuno. Ahora bien, si algo no me gusta o no me parece, como comprenderéis, no puedo estar tragando. Hombre, sí. Hombre, yo lo único que te digo, ahora ya para trancar el tema Amparo, porque tú me conoces hace tiempo el Alarne y el Enrique, que la gente que me sigue, aquí la gente, estos están flipados aquí, que yo pida perdón siempre. No le pido perdón ni a mi padre le voy a pedir yo aquí. No, ya, pero... No, 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 no. No, porque sabes, si hay que pedir perdón se pide si yo lo he hecho con mala fe. Pero yo no lo he hecho con mala fe. Yo, éramos mil personas. Pues tío, ¿a qué? El marroquí, pues hay que bailar un poco para... Ah, no, que no lo digo por ti, que no lo digo por ti, cojones. Hombre, pero que sí es verdad que, por respecto a lo de los modeladores y Amparo, que una cosa es mover los tiempos a tu antojo para mover el avispero y otra cosa realmente... Cuando te llevas a alguien por delante. Claro, cuando afecta a terceras personas. Claro, si afecta a terceras personas hay que pararlo en el momento, ¿vale? Y ya luego si quieres explícalo con detalle dentro de dos días, pero... Sí, pero escúchame, pero ya hablo por mí. Yo digo que si Amparo le ha molestado... Hombre, Amparo la quiero yo más que me corto un... ¿Qué de o no me corto por Amparo? Me cago en Dios. ¿Eh? No, no, ya, escúchame, ya olvídate. Sobreviviente lo vas a hacer conmigo. Pero lo que yo estoy diciendo es que yo cuando hago eso... O sea, no lo hago con Rintintín de decir... Ah, tú eres hijo de Alamparo, ahora me va a ir. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Que sí, que fue... Hombre, ya me gusta. Claro, claro. Que eso me costa, si no, no estaría aquí. Hombre, claro. Pero eso ya te lo digo desde ya. Por eso, pero que yo lo hago de risa porque... Y si, escúchame, y si Diego escribe en francés me pongo una música francesa, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y era por hacer eso... Mira, yo lo que pasa es que no sé idiomas. He estado por entrar y hablaros en Valenciano un rato. Es que yo si fuera tú haría un... Yo te digo, yo haría un vídeo esta noche hablando en marroquí y contestándole a Diego Arrabal. Rosa, ¿cuánto tiempo? Te lo digo en serio. Amparo, hazme caso. Salam, Sucrem, Wallah, tal, armando en marroquí. Y esto es para ti, Diego. Y sales tú hablando en marroquí. Yo haría ese vídeo. Te lo digo de verdad. Tú misma, hazme caso. Lo que pasa es que, bueno, ya lo ha dicho Amparo. Dice, no sé, yo no muevo el avispero, solo de vosotros. Pues tú, Enrique, tú y yo somos. ¿Quieres que lo hago yo? ¿Lo hago yo o no? Si hay que moverlo, se mueve, ¿eh? Oye, que él ha hablado dos o tres días de mí también y no ha pasado nada, ¿eh? Ojo, que antes a mí me estaban diciendo que yo hablo de él. Él hizo dos directos hablando de mí. Con más gente. No pasa nada, que estamos aquí para esto. A ver si me entiendes. Sí, pero sí que yo entiendo, entiendo. Yo lo dije, yo lo he dicho. Amparo, tú no te rayas. ¿Tú crees que lo llamo yo y le canto a las 40? Llámalo, llámalo. ¿Eh? ¿Qué te piensas? ¿A mí me da susto? ¿Eh? No, sí. ¿O no me va a dar susto? No lo llama, por un hartabón. Ojo, lo llamo yo al malagueño y me lo como como un espeto. Llámalo, llámalo. A mí, a mí, a mí, a Amparo. A mi Amparo no la toca a nadie. Lo dice, pero no lo llama. No, no, no lo llamo porque está. Ya para que me cobran, hay 200 euros para llamarlo porque está en Marruecos. No, 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 no. No, no, no. Escúchame, llámalo por WhatsApp. No, no. Escúchame, que el truquito ese lo sabemos todo el mundo. Llámalo por WhatsApp y es gratis. Tú estás hablando, o sea, tú estás llamando a un teléfono español. Ah, ¿y se lo cobran al Diego? WhatsApp. No, pero WhatsApp, WhatsApp. Llámalo por WhatsApp. Eso es gratis. ¿Ah, sí? No, no. Claro. Se han botado los truquitos. Yo no lo llamo, yo no lo llamo. Yo no lo llamo. Yo no lo llamo si llaman, si llaman Amparo a Antonio David. Hacemos videollamada, videollamada a Antonio David y Diego Garrabal. ¿Qué cojones pasa? A ver. Mándale el enlace a los dos. Vamos, vámonos. No, no, no. Ya, Diego, ya se explicará el Diego. Bueno, escúchame. También os digo una cosa. Os tengo apuntado a todos los que habéis dicho aquí que Diego me aburre, que Diego pone música. Os tengo apuntada en la lista aquí que el miércoles los jueves vais a estar todos allí. ¿Sabes lo que te digo? Totalmente. Ya, pero lo sé. Se le pasa ahí. No, no, no. Pero ya está, ya. Amparo, tú ya estás tranquila, ¿no? Es que yo no sé si tienes mala cara. ¿Por qué? Porque estás puesto hasta el culo en el bufé libre italiano o... No, era bufé libre. Yo no he dicho bufé libre. He dicho italiano. Has estado en un trae de la tela. Ah, ya ves. Si paga, si paga. Uy, amparo, como no le paga a trae de la tela no lo dice, ¿eh? Mírala. Oye, claro. Va aprendiendo, ¿eh? Amparo, si paga a otro, si paga a otro es bufé libre. Está claro. Ah, yo te digo que Juan ha pagado y se no paga. Mira, se rió. Ha pagado Juan, que sí. Ha pagado Juan, que le va en vagón. Y un chaval y paga los cafés, que sí, en serio. Ah, Juan va de esto, que va vestido así, muy de esto, pero que lleva 10 euros la cartera. Yo te llevo ese que... Sí, pero hay que pagar con el móvil. No, 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 que va, que va, que va. No con la tarjeta. Escúchame, en el vídeo ese que subió con la estrella, que fueron a la cafetería Otaku esa, se cogieron un crepe para compartir. Y ahí te das cuenta, porque yo me como tres crepes. ¿Qué cojones vas a coger uno para compartir con dos? Eso qué mierda es. ¿Tú cuándo vas a Amazonas, cuántas te comes? No, yo soy de burger, tío. Bueno, qué más da, burger. Me comía cuatro. Ojalá. Yo como, pero cuatro, no. Me comía dos de patata, miel, pero desde que tuve eso en el estómago ya me da respetillo. Ya me comió dos. Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Primeramente porque ya... A las nueve tenía vídeo, sí, tenía vídeo de los San Valentín. Oye, es que estoy un poco desconectada, la verdad. Oye, San Valentín, Amparo. No, mañana es San Valentín. No, pero... Lo subió hoy, ¿no? Lo subió hoy para dar los consejos de qué hacer mañana con tu novio. Claro, claro. Con tu novio, con tu pareja. Claro. Te da consejillos. Vale, vale. Ese yo creo que va a estar al nivel del Papá Noel y la casa del iglú ese. Por ahí, por ahí van a estar ahí. Y es que tengo que decir desde aquí... No te rías, Amparo. Tengo que decir desde aquí que San Valentín es el día del corte inglés, ¿vale? Que está muy bonito lo de San Valentín, pero hay que querer todos los días del año, ¿vale? Sí, pero el líder es más barato. Yo así, por por ejemplo, que a lo mejor Antonio Davido es por ahí. Yo no he visto el vídeo todavía porque acaba de salir. Que el líder, hay con corazoncito y cosas de esas muy chulas y con tartas y de todo. De flores, más baratito y la baja que era igual. Lo importante es el detalle, es lo que dice Alarne. Yo a Alarne, a lo mejor el 12 de abril le mando un ramo de flores. Pues yo la sorprendo cuando quiero. Pero es que eso es lo más bonito, Caris. Claro. Sí, pero la Caris, eso está muy bien. Porque eso le pasa a mucha gente con la que he hablado que dice, yo no necesito que sea 14 de febrero. Y digo, ya, pero es que el 14 de febrero no le regalaste nada. Eso tampoco vale. Eso también es verdad. Sí, no. Pero es verdad. Pero es verdad. Te digo una cosa. Es verdad que yo soy también de los que prefiero regalar cuando apetece. No las fechas señalas. De verdad te lo digo. Yo el 14 de San Valentín jamás, nunca he regalado nada. Ni quiero que me regalen nada. O sea, me hace más ilusión lo que dice Caris, que se te presente el día 12 de abril con, me da igual, con una caja de bombones, con una flor, con lo que sea. Porque mira, me he acordado de ti y me apetecía regalarte esto. En fin, a mí me hace muchísima más ilusión que el que venga el día de San Valentín. Como me da coraje, porque el día 14 factura mucho, yo lo compro el 15 y lo regalo el 15, claro. Claro, tú compras las flores el 15 que ya están para tirar, ¿no? Que valen dos euros ahí en el... No, no es por eso. No, no es por eso. ¡Están mustias ya! Pues reventados allí que las van a tirar, ¿eh? Tú eres de los que vas al mercado a las ocho y media para llevarte el pescado así medio tirado. Para los que están preguntando, que estoy malita con fiebre, por eso no tengo la cámara. Tal y como estoy, el mercado no precisamente me lo trae. No, bueno, estoy sentada, pero... ¿Qué pides? ¿La comida online? Me sale mejor. Te va bien el internet a ti esto de los videícos, ¿eh? Vamos a ver, son 7 euros el reparto. Si eso con un vídeo ya está hecho. Ah, pues ya veis. Y tú subes 7 repartos al día 8. No, hombre, me refiero... ¿Puedo hacer 5 o 6 repartos? Me refiero, es que la hora y pico que tarda en el mercado... Oye, cariño, cariño. Que me he dejado los yogures. Tranquilo, que hago otro vídeo y ya que venga otra vez. Que no pasa nada, ¿eh? No, no, se le ha olvidado. Se le ha olvidado algunas cosas. ¿Pero qué lo tiene? ¿Qué es lo que lo tiene? ¿Lejos el Mercadona? No, cerca. Pero el tema es el tiempo, el bebé... Quillo, que no podemos. Que no podemos. Y llevamos 2 o 3 semanas que hemos probado y es que ganamos los dos una hora. Es que no... Como tenemos los dos, ganamos los dos una hora. Una hora y pico. Cada uno, pues, estaba hablando de 2 horas y media, 3 horas. Entre los dos. Nos vamos abajo. Quillo, nos lo traen en la puerta. Son 7 pavos, tío. ¿Por qué vamos a hacer? Es lo que hay. Cuando... Lo que ha puesto en mi pueblo, ¿sabes lo que es? El globo. Sí. No, no lo teníamos con nosotros el globo aquí. Lo han puesto ahora. Está muy bien. O sea, todo... Lo que pasa es que... No está bien. No está bien. Eso es ruina, tío. Eso son fritanga, burgerquín a tu casa... Hombre, ya, claro. Pero escúchame, escúchame. Cari, esposas del primer mundo. Ya era hora de que os llegase, hijo. Pero que aquí hay bares en mi pueblo. Aquí hay bares que te comes cosas más sanas y tú puedes pedir un bar de cosas más sanas. O sea, pues caos fritos y te lo traen. ¿Sabes lo que te digo? No, pero... Lo que pasa es que si piden pizzería... A la plancha tiene que ser, hijo. O a la plancha. Lo que tú quieras. A lo que voy. Que puedes comer un poco más sano si quieres. No, eso sí. Pero bueno. Escúchame. Lo importante es que Amparo Cuscú no quieres, ¿no? No, es que así muchas especias yo no, ¿eh? No, a mí tampoco soy de Cuscús. No me gusta. ¿No? ¿No me han parado? Bueno, pues ya está. Escúchame. Cierra esto ya que ya me cago con Dios. Venga ya, vámonos. Vámonos. Ya tenés que subir a la gasolinera a comprar agua. Ya verás tú. Por la mierda. Es mancharán súper, tío. Nos vemos mañana, ¿vale? Mañana. Entonces, Amparo, dí lo del directo de mañana. A las dos y media y tú a la una y media. Te cambio el turno. Perfecto. Mira, mira como compañero de trabajo. ¿Con quién vas a comer mañana? ¿Te comías el turno, Enrique? ¿Con quién come mañana? Le cambio el turno. Con Juan. También. ¿Se ha quedado en Valencia, Juan? Claro, estás aquí varios días. ¿Ah, sí? Pues me da miedo. Voy a barrar un poco el piso. No vaya a ser que el nota me diga tú que el sábado estoy por allí, ¿sabes? Y se me presenta aquí el tío para darme la sorpresa y esto aquí. No, tía. No barras mucho, no te preocupes. Ya está a tres horas de aquí. Ya cada vez está más cerca, ¿sabes? Cuidado. Bueno, mejor de sorpresa porque si te avisa antes caqueas. Hombre, si me avisa me piro. Estírate un poco y llama a la fregona de Cris. ¿Quién es esa? Eso es de la Marta, ¿no? No me estás diciendo que me tire yo. El otro día, mira, 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 mira que hacen promociones. El Antonia Vitti y la Marta, ¿la has visto? Pa' todo. Pero el otro día la Marta en el Instagram. Iba a hacer un vídeo pero digo, no, porque esta se le gira y luego te deja de seguir porque ya la conoces. Pero el otro día dice, no, voy a hacer sushi. Mira, hice un sushi, Enrique. Parecía mierda de mi perro. Madre de Dios. Y lo sube al Instagram. Pero digo, muchacha, no subas eso, hija mía. Llama a un chino y darte una promoción de esa y que te traigan el chino a tu casa. Pero madre de Dios, Enrique. No es tan fácil. ¿No te crees que es tan fácil de hacer? No, no. Te digo una cosa. Es más difícil hacer como la ha hecho ella que el normal. Te digo porque es que mi hermano y mi cuñada son cocineros. Y una vez, en plan de coña, nos enseñaron a hacer sushi. Ay, hostia, la plasta que quedó aquello, amigo. Pues esto, pues esto era peor. Y encima no quiere que te hable otra vez, que la última vez que dijiste lo de la paella te tuvo que hablar. Tú sigue así. Yo cojo, le mando un mensaje a la misma, le digo, Marta, ¿cómo va todo? Voy a ver, no queda guapísima. Reina, ¿qué tal todo? ¿Qué se cuece por ahí? Le tiro así rápido. Pero Juan está en la casa de muñeca, que no te enteras, Cari. Oye, pero Juan va a estar unos días por ahí, entonces. Sí. Bueno, y ¿cuándo vas a por Sevilla? Que a los amigos de Sevilla como que le da igual, ¿eh? No me ha dicho nada de eso al respecto. Vaya, vaya. Aquí ya tenía pensamiento de venir hace algún mes, ¿eh? Sí, sí. Porque ni hecho, no sé si era el mes pasado, eso ya tenía él. Pasa que hasta que lo ha cuadrado, porque ahora viene a hacer más cositas, ¿no? Viene a varias cosas. De trabajo, todo. No, pero no lo diga, no lo diga, pero no lo diga. De trabajo. No, digo, que no diga lo que va a hacer el trabajo. El otro sí. El otro sí. No, si no lo iba a decir. Ha dicho de trabajo y ya está. Lo iba a decir. Lo iba a decir, lo termina. Eso no me compete, ni más ni menos. Y que Amparo es como una tumba. Todo lo que se le cuenta a Amparo no sale de Amparo, amigo. Eso ya lo sabes. Amparo es la mejor persona que te puede echar la cara. De verdad. A lo mejor no. Sencillamente. De lo que hay en el internet. Ni haciéndole un tatuaje te sopla, te chivatea algo. Ni haciéndole un tatuaje te chivatea algo. Y Sardo, un beso y muchísimas gracias. A Lassne también, pero hoy toca hacerle el arroz, Cámparo. No, no. Digo, a Lassne también, pero yo... Está compensando, Lassne. Está compensando. No, no. Yo lo digo, claro. A Lassne también, pero yo la dejé... Mira, mira que bailada. Mira que bailada. Le estaba echando al piste. La dejo en un grupo así y se me va. ¿Sabes? No, se te va, ¿no? Te adelantaron por la derecha. Todos los planes de ilusión para la mierda. Ahora podría estar yo con ella viviendo allí. El Axel Casas al lado mío a 40 minutos. Y todo mi vida a la mierda. Pero bueno, no. A tomar por si algo. Te pasa por lento. ¿Por qué no se ha dado el caso? ¿Por qué no? Porque yo le dije a Lassne, vigílame aquí. Porque te lo explico así. ¿Quieres saberlo o no? Sí, sí. Yo estaba empezando en el YouTube. Y tenía yo un grupillo allí que estaban muy revoltosillos, con las hormonas muy sexuales. Y estaba... A ver, el 90% eran retrasados todos los que estaban allí. Y yo le dije a Lassne, Lassne, vigílame esto. Y da la casualidad que se me enamora ahí dentro. Y claro, yo le dije, vigila esto. Tú eres mía, tú vigílalo. Vale, Caris. Y se me enamora de uno de esos. ¿Qué hago yo? O al final... Aguantate. Dije a la mierda el grupo. Quité el grupo ese porque estaban todos colgados. Pero ya era tarde. Ya era tarde. Plataforma, ¿cómo era el que hacía la película conmigo? Este, que me llamó para hacer el cameo. Ese no estaba, ese no estaba. No, escúchame, ¿cómo se llamaba? El doc. Bueno, el doc, el momento que yo vi en un directo diciendo, aquí todos los que tenemos, todos los que estamos en esta plataforma, el 90% tiene una tara, me salí y desbloqueé la aplicación. ¿Y te lo dijo él? No, lo dijo en un directo. No, no, pero lo de la tara lo dije yo también, ¿eh? Sí, pues, él dijo, el 90% de los que están aquí en esta plataforma tienen que tener alguna tara. Y dije, yo aquí entonces, yo no me siento identificado, me piro de aquí. Y es que tengo tara también, entonces. Desde entonces me fui de allí y no quiero saber más nada. Porque yo, Amparo, Amparo. Me ofrecieron el partner el año pasado, ¿eh? ¿Tú no tenías el partner? Yo no, pero sí, yo no llegué ni a 500, 600 seguidores y yo estuve allí 7, 8 meses. Ah, yo pensaba que tenías el partner allí. Qué va, yo nada. Si yo estaba empezando en YouTube, tendría ahí 500 seguidores o 1.000. Ya empecé, hay que prácticamente a las dos cosas a la vez. Y allí no llegué a nada. Pero convencida, convencida que lo tenías. Qué va, qué va. Me ofrecieron el año pasado después, después de tres años de desinstalar la aplicación. El partner lo tenía gente que traía la danza, por ahí gente muy rara. Qué va, si yo estuve poquísimo tiempo y nada. Ah, directo en conjunto. Aquí me he caído yo raro, jugando al partner. Ya te diré por arriba, ya te diré. Ah, vale. Escúchame. A mí sí me dieron el partner. A la Alane, sí. Bueno, ¿y qué ha pasado con esa plataforma que de repente todos ganabais dinero ahí? O cuatro euros y medio por cada, ¿no? Por cada seguidor que se... Bueno, ¿cómo se llama? O miembro. Yo te voy a decir una cosa, pues te voy a decir una cosa. Y la Alane lo sabe. Porque la Alane en esa época estaba. Te digo yo, yo he ganado más dinero en YouKnow que en YouTube. Por eso te digo. ¿Qué ha pasado con esa plataforma para que todo el mundo se escuera? Porque, porque, porque eso, al final... Yo te digo en serio, ¿sabes por qué me fui? A mí me venía de puta madre porque yo, al final ya, no tiene copyright esa plataforma. Ya ponía hasta películas del cine. Ah, eso es muy bueno, tío. Eso sí. Claro. ¿Y qué pasa? Que yo, pues ya al final me llevaba, pues yo qué sé, te llevaba 100 o 200 eurillos, pues te venían bien, ¿sabes? Pero, pero te daba rabia porque venía... La gente no cuidaba a esa gente que estaba allí. La Alane, bueno, la Alane sabe quiénes son. Toda esta gente, o sea, el tío, pues yo te traigo aquí, o sea, yo he tenido meses aquí que ganaba mucho dinero. A mí no me cuidas. Pues nada, no. Se iban a otros directos a regalar regalos de dinero a otros y a mí como si yo fuera una basura. Porque yo me fui quemando, ¿sabes? Es decir, conmigo personalmente, Ani se portó muy bien. Ya no está Ani. No. O si está, creo que está en otro total. Conmigo personalmente se portó muy bien porque yo tenía, o sea, no tenía muchos seguidores, pero gustó el formato que planteé de hacer debates y demás y me dieron el partner al poco de empezar a emitir. O sea, conmigo personalmente se portó muy bien y apostó por mí. Pero no te creas que se cobraba tanto porque la plataforma se quedaba con un 60%, ¿eh, amigo? No, es que son brutales todas las plataformas. Alarme, Alarme, yo tenía... Sí, pero escúchame, Alarme. Yo tenía la época esa que estábamos, joder, para el botón y tal, joder, eran directos de dos millones, tío. Sí, sí, sí. Pero porque ahí nos dejamos, o sea, cuando el botón tuyo nos dejamos los dos. No, Alarme me apoyaba mucho ahí. Cuando me quería, cuando quería, rollo, luego ya se desinfeló. Qué jeta tiene. Sí, sí. Me mandaba a postales y yo digo, esta sí, esta la engancho yo, pero rápido. Digo, Alarme, contrólame aquí a la peña esta que está... Te pasó por confiarte, amigo. Y me escribió una postal de amor, Amparo. Y la tengo guardada. ¿Cómo era, Amparo? Y me dice... Sí, era de amor. Estaba la... Mira, ¿sabes por qué es de amor? Porque una persona cuando te dice, Caris, estoy triste pero me saca sonrisa, ya la tienes enamorada. Eso sí es verdad. Ya la tienes enamorada. Pero escúchame... Eso te lo dice Totucha también, ¿eh? Porque todas quieren rollo. Una mujer se enamora riéndola y haciéndole comida. Comida de cocina. ¿Y tú cómo andas de cocinero, Carimar? ¿Cómo vas de cocina? Soy bueno, soy bueno. ¿Qué sabes hacer? De todo. Arroz, fideuá, lentejas, hago de todo. No, no, porque... No lo estoy diciendo de broma porque mi madre me enseñó que era cocinera. Y yo hago de todo. Yo hice puchero, ¿eh? Yo hago de todo. Lo único, lo único, lo único que no me gusta... La comida basura es súper fácil, ¿no? No hace falta decir que la comida... Lo único que tengo que barrer y fregar y esas cosas que no me gustan, pero bueno. A ver... No creo que a nadie le guste. Siempre he dicho que nuestro amor siempre va a ser platónico porque le tengo que compartir con demasiada gente. A ver, a ver, Alande, yo también te digo una cosa. A ver, no está Libán por aquí, ¿no? No. Yo que sé si... Alande, a ver, al final llevamos cinco años que nos conocemos, yo que sé. Entonces, el día que tengas tú, yo que sé, 56, yo 51, pues echame un polvo. Yo que sé, ¿sabes? Yo que sé. Ya por los viejos tiempos, ¿no? Yo que sé, tío. Digo yo... Aunque yo tenga tres hijos, sí tengo tres hijos, pero ya es como el rollo de decir... Hostia, ¿te acuerdas las parodias, tal? No sé qué. Claro, claro, claro. Es en plan, no podemos morirnos sin... Claro, claro. En un hotel en Vitoria allí que no nos pille nadie. Yo que sé. ¿En Vitoria? Se está montando una película ya que la quiere... Bueno, escúchame. No, a ver, escúchame. ¿Cómo se dice la frase esa de... Estuve soltando ahí mentiras que algo queda, ¿no? ¿Sabes? Si suena la flauta... Sí, dicho queda, ¿no? Dicho queda, ya la suelto. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora ya tarde, Caris. Ya tarde. Porque al final, cuando eres amigo de una persona, meter ciertas cosas por medio que se puedan cargar la amistad, ya mala idea. Escúchame, escúchame. Merece la pena el riesgo, ¿no? Yo los he separado muy bien. Tranquila, Alarne. Tú, tranquila. Mira, Alarne, yo te digo. Estamos el sábado junticos. Yo el domingo. Es que ni te escribo, Alarne. Tú no sufras por esa cosa. Yo sé separar muy rápido. Al revés, lo que me da miedo es que me escribas tú, ¿sabes? Me digas, voy para Cataluña. Eso es lo que a mí me da miedo. Ay, yo soy muy despegada. Por eso no sufres. Muy guapo, entonces nos lo vamos a pasar de puta madre. Nos vamos a pasar de puta madre. Cerramos ya el first day, ¿eh? Cierra, cierra, cierra. Sí, sí, cierra, cierra. Esto parece las noches estas de sábado. Hemos pasado de... Básicamente, básicamente porque... A ver, Iván no va a ver este directo, pero el cabrón del Enrique va a sacar un extracto y va a decir... Karimán se declara Alarne, entonces sí lo va a ver. No, 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 no. Es que en la otra TV siempre va a haber alguna noticia de un meme, siempre. O sea, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Pero escucha. O sea, me estás diciendo que mi propio equipo me va a buscar la ruina. Te van a banear, Cárcel. ¿Cómo te fías de tu propio equipo? ¿Cómo te fías? Disimula un poco, Enrique, en el título que el Iván esté, cuidado, que yo estoy cachas, pero el otro mide 1,95, ¿sabes? Se dan cuenta de todo. A ver. Madre mía. Oye, pues nada. Bueno, gente, que sí, vamos a dejarlo por aquí ya. Ya lleva mucho tiempo. Que nada, muchas gracias. Nos vemos mañana por la mañana. Amparo a las doce y media. Y luego, si puedo, si puedo, a las doce y media entro yo, ¿vale? Vale. Así que nada, hasta luego, gente. Buenas noches. Dale like, guapos. Suscribí a todos.